Alegre la mañana que nos habla de ti ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Feliz viernes! ¡Feliz 21 de octubre! ¡Comenzamos a leer la mañana, Lucía! Jimmy, finalmente es viernes Esta semana se ha ido demasiado rápido Pero muy contentos de estar nuevamente Con todos ustedes que nos ven desde sus casas Así que muchas gracias Por estarnos sintonizando como todos los días Siempre hay que estar muy contentos Muy felices, dejando todos esos problemas de lado Y siempre buscando la ayuda de nuestro Señor Para que Él sea quien nos ayude siempre Y hemos comenzado con la mejor actitud Con la Santa Eucaristía de 7 y 8 de la mañana Luego venimos nosotros que ya nos hemos llenado de alegría De fortaleza por este primer encuentro que hemos tenido con el Señor Así que ánimo, feliz y santo día para todos Bueno, y ya comenzamos ¿Qué contenidos vamos a tener para hoy nosotros? Vamos a tener varios, exactamente en pláticas Con diferentes sacerdotes, esas reflexiones Emprendedores Emprendedores, el informe de notificaciones y ese viaje en el tiempo Hablamos de cáncer también Hablemos del cáncer Y este viaje en el tiempo que quiero saludar a todas las personas que nos ven en el barrio El Bosque Que de ahí han reportado la señal y que les encanta la sección Que les encanta la sección Porque muchas veces hemos mostrado fotos de ahí Sí, entonces saludos a todas las personas capitalinas Pero también a todas las de las diferentes diócesis del país Como Ayagua, Choluteca, Trujillo, Cuticalpa, Lloro Muchas bendiciones a la gente de Lloro Así que pasemos mejor, Lucía Pasemos a la frase del día para comenzar con mucha positividad Hoy tenemos a Santa Laura Montoya La santidad no busca alturas ni se siente capaz de respirar en ellas Bueno, la santidad, la santa humildad no busca alturas ni se siente capaz de respirar en ellas Hoy está Gran Santa hablando también de la humildad, Lucía Hablando también un poco de la santidad que mañana celebramos a San Juan Pablo II Sí Un santo de la actualidad Pero hoy Santa Laura Montoya nos deja esta frase O sea, seamos humildes, busquemos siempre capaz de respirar con humildad Y para conocer más de ella, Jimmy, también en la reflexión del padre Juan Ángel López Que la tendremos más adelante Vamos a profundizar más Sí, entonces ahí está esa frase de Santa Laura Montoya Lucía, hoy tenemos diferentes promocionales A ver Tenemos un promocional Sí, tenemos un promocional exactamente de el rosario El rosario nosotros tenemos que venir a rezarlo este 25 El 25 se va a rezar el santo rosario a partir de las 10 de la mañana en la capilla San Judas Tadeo Así que mejor veamos este mensaje Desde el 25 de marzo de este año nos propusimos meditar juntos el santo rosario En la campaña un millón de rosarios por la paz y por la vida Hasta hoy hemos llegado a casi los 900 mil Pero tenemos que lograr la meta en este mes dedicado al santo rosario Todos con camándula en mano Ven y acompáñanos en el templo San Judas Tadeo a las 10 de la mañana Este próximo 25 de octubre Y unidos en el amor de nuestra madre Santa María de Suyapa Alcanzaremos el millón de rosarios Estamos llamados a rezar por la paz y por la vida Martes 25 de octubre a las 10 de la mañana en el templo San Judas Tadeo Ubicado a un costado de la basílica de Suyapa Un millón de rosarios por la paz y por la vida Ahí está esa promoción Lucía Si tenemos que estar listos porque el martes 25 de octubre a las 10 de la mañana Vamos a llegar a la meta y también recordarles que ustedes pueden llamar al número que tenemos en pantalla Jimmy ya lo va a recordar Porque tenemos todavía camándulas disponibles que les estamos regalando a todos ustedes Para que se unan a nosotros y podamos rezar el santo rosario Llame al 22 57 0005 para que usted pueda tener esta pequeña guía Y también esta camándula que va a ser entregada el 25 de octubre de este año Aquí en la capilla dedicada a San Judas Tadeo Así que vengamos a rozar el rosario y lleguemos a ese millón Nosotros tenemos que vencer todo lo que tiene que ver con que atente la vida Tenemos que vencer también toda la guerra Así que por la paz y por la vida vamos a seguir rezando Lucía El santo rosario realmente es poderoso, es un arma en contra del demonio Y también recordemos que es importante que lo recemos con mucha devoción No solo por llegar a un número, por alcanzar una meta O solo por obtener la camándula que es el instrumento que utilizamos para rezar No, sino que realmente tenemos que rezar de corazón Así que ya está la invitación hecha Y ahora pasemos con nuestros compañeros Marco Calix y Oscar Cerrato en Un Día a la Vez Oscar Buena, buena ¿Qué está haciendo? Perdón Está comiendo Es que ya que no vino Marco Ajá Oiga, pero no hable con la boca llena Ya empezamos va Ya pusieron el sonido Ajá Oscar, ¿qué tal está? Bienvenido Buenos días Fíjense que yo siento frío Está heladito Sí, 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 sí Está heladito Ey, por cierto, ya se viene el día, va Martes Martes 25 Con todo 10 de la mañana Vamos con todo Vamos con todo Compañeros, vamos a tener camándulas hoy para la gente Sí Muchísimas, tenemos disponibles todavía 2257 0005 Llame y ahí le van a dar una Los que no ganaron ayer o los que no se obtuvieron una ayer, que no se preocupen Sí, hoy hay Y los que sí ganaron ayer, pues que no llamen hoy para que le den la oportunidad a los otros Sí, para que le den la oportunidad Porque solo una por persona, así es Lo que pueden hacer es que en familia, vaya, por ejemplo, la mamá de la que llamó ayer puede llamar hoy Si no ganó Sí O la hija Y así se vienen en familia también A modo de que toda la familia tenga la azúcar mándula Fíjense que tengo las manos así porque tengo un frío Sí, está haciendo un frío tremendo en este lugar Un frío Como que se puede contar Como que se puede contar Está haciendo frío Está haciendo frío Bueno, yo siento Y eso que las luces que tenemos alrededor nos ayudan Yo en un ratito voy a tomar café porque Para que se la termine Está heladito aquí Sí, ¿verdad? Fijate ustedes que cuando entramos a la aldea de Suyapa cambia la temperatura Sí Como bien, bien extraño Sí, es que aquí hay un microclima, Oscar Sí ¿Por qué se ríe? ¡Qué manipulado! Aquí se ha quedado un microclima No, es que es cierto Por toda la reserva aquí de Luyuca, de Triquilapa No, de Luyuca no De Triquilapa El Cerro Cantagallo El Cerro Cantagallo Aquí hay bastante vegetación Entonces por eso sentimos heladitos Sentimos ese microclima Microclima Por cierto, pedimos disculpas No, sí, sí Es que... Por cierto, pedimos disculpas a la gente que tiene Mayavisión Entendemos que está frizada ahí la... La señal Ondovisión también tengo entendido Ondovisión también Sí Ya nuestro equipo técnico está hablando Sabemos que hay audio, pero no hay imagen Se quedó con la misa de las 7 Yo he acabado Lucía Ya está reportada la señal Pero vamos, estamos esperando solventar eso Para que usted no se pierda alegre la mañana hoy Así que pendientes y disculpas porque Desde la misa de las 7, Lucía Nos quedamos con la primera lectura Sí, pero también recordarles que está disponible La señal de Sudiapa TV A través de nuestro streaming En www.sudiapamedios.hn Hay una sección que dice en vivo Y después solo van a Sudiapa TV Y eso es todo Sí Ahí está también la radio disponible Ambas frecuencias De celular y de computadora Computador en una tablet Lo pueden escuchar Perfecto Por cierto, orar también por nuestros hermanos Emprovistas de la Cerro Grande Sí Y está participando también Nuestro querido Marco Calix Por eso no ha venido hoy Por eso también oramos por él Para todo ese equipo Son 27 jóvenes que han asumido este reto Lo decimos abiertamente Porque los jóvenes pues no tienen Allá ningún contacto Con teléfonos ni con Nada Nada O sea, realmente que están de veras En un retiro Así que oramos por estos jóvenes Que han iniciado esta experiencia Nuestra querida Camila Pues tuvo un inconveniente Y no pudo asistir a este Pero en enero Para ser exactos El 23 de enero Hay otro Entonces ahí es el Al que va a asistir Camila Para iniciar de la mejor manera El año ¿Verdad Jimmy? Sí, hay que comenzar siempre el año Con toda la energía Con todo el ánimo Ejercitando en la fe ¿Recomiendan un retiro al inicio Y al final del año? Sí Ah, nosotros Yo por supuesto Nosotros en el camino Estamos esperando ya Las nuevas noticias Que nos traen En la transmisión anual Ah, ¿cómo así? Es que todos los años En el camino Nuevo Catecomenal Siempre se hace un retiro Y se tocan ciertos temas ¿Verdad? Temas de la actualidad Temas que se están viviendo O problemáticas O algunas actualizaciones En la fe Para poder formarnos mejor Entonces Este año Comúnmente La jornada de retiros Comienza en noviembre Noviembre, diciembre Hasta enero O sea Son tres meses En los que diferentes parroquias Del camino Perdón Diferentes comunidades Del camino Nuevo Catecomenal En todas las parroquias No solamente de Honduras Donde hay presencia Si del mundo Van a un retiro A eso O sea que es mundial el retiro Es mundial Sí, pero cada quien Se va acoplando A sus tiempos Claro, claro Entonces es mucho Mucho más fácil De poder asistir Fíjese que me ocurre A mí que hagamos una sección Porque esas cosas De los movimientos No las conocemos Como espiritualidad De cada Sí, porque Cosas propias Cómo se eligen No sé Las directivas Que se yo Ajá O sea Cuánto tiempo De los estatutos Cosas así Sí Ah, las constituciones Por ejemplo Cada congregación Que tienen capítulo general Para ¿Qué eso no hay Oscar? Es que es un juego Un perrito Escuchó No, es un gatito El gato Tom Pues chicas Que mis hijas Hombre Me imagino Ayer estuvieron con el teléfono Ajá Y Le instalaron el tamagotche ahí Mi tal Quintón Se llama Mi tal Quintón Es el gato Tom Sí, es el gato ¿Verdad? Y Mi tal Quintón Ángela Mi tal Dios mío Dice Como 20 mil Versiones Mi tal Mi tal Quintón Ángela Uno Mi tal Mi tal Quintón Ángela Y los amigos Mi tal Mi tal Quintón Ángela En el trabajo ¿Qué va a ser en inglés? Mi tal Mi tal Quintón Mi tal Mi tal Mi tal Tom Mi tal Mi tal No Sí Oscar Ajá ¿Qué nos trae hoy? Una Ah no Los videos Fíjense que Esa semita Se ve buena No es del monasterio Que en el monasterio Venden unas muy buenas ¿Cierto? En el monasterio Las conchas Ajá Ahí está Semita Bueno Desayuno de campeones Con una malteada ¿Con un cafecito? No, con una malteada de chocolate Sí Sí, sí Ahí están diciendo Es que mire Es lo que inducen Es que Ay no Dios mío Otro tipo de De vidas Con agua Con agua Me la voy a tomar ¿O me la voy a comer? Un refresco de cola Con agua Me la voy a tomar Un refresco de cola ¿Por qué se ríe Lucía? Le dio risa a esa Con agua También me acuerdo Que el señor ahí Presente en la cabina Desayuna Con fresco de colas Evitando el nombre Pero ya sabemos el color ¿Cuál señor? Porque es que en la cabina De la voz de su yapa Hay otros cuatro señores No No, me refiero a su persona Aquí hay un par de De elementos En su yapa medios Que desayunan Un par ¿No? Sí Más Y seis Bueno compañeros Hoy les traigo Una variedad de videos Que he seleccionado Que he buscado Que he indagado En la web Sí, sí Me he metido hasta La deep web Incluso para buscar Estos videos Increíbles Espectaculares Me parecía Luisito comunica Presentando estos videos Pero bueno Vamos a ver el primero Que tiene que haber Que Los mensajes Ya lo voy a leer Más tarde Ya hay mensajes Sí No le creo Ya se levantó la gente Ya ¿Cuántos hay? En San Pedro Solo está lloviendo Hace dos ocho Bastante No se han detenido Las lluvias Así que nos reporten Como está allá Estefania y Nicole Toda la gente En Choloma En La Lima Llamando Dijo que hola Sí Y aquí Buenos días Saludos a todos Bendiciones Feliz día Nos dice también Alma la mamá Saludos a Alma Cinco departamentos En alerta verde Aquí hay que estar pendiente Aquí nos reportan también Bendiciones La señal de Mayavision Está mala Ay no Dios mío Ay No pero nos escucha Ingresa al triple W Sí Métase ahí Pero bueno Ya estamos arreglando Ya estamos arreglando Solventando todo eso ahí Harold Perdomo Nuestro equipo técnico Todo ya está listo Bueno compañeros Vamos Les presento un video Sí Muy bonito ¿Se imaginan ustedes Que una persona Que tenga habilidades De guitarra De algún instrumento Mientras está siendo operado Puede estar tocando Su instrumento musical Uy me parece que había escuchado algo En el caso En el caso de Yosimar Salinas Dije que ustedes se imaginan A Yosimar Salinas Siendo operado Y tocando la guitarra Se puede Pero si está Imaginen lo que nos dicen ahí La memoria musical Es lo último Que se pierde Pero si te ponen Anestesia general Ese es mi Ahí con anestesia general Sí Pero esto pasó Con un músico Que tenía un tumor cerebral Vamos a verlo Y fue sometido A una exitosa operación Y mientras estaba siendo operado Estaba tocando el saxofón Veamos ¡Gracias! 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 Bueno compañeros, ¿qué les parece la música que toca este paciente identificado como GZ para reguardar su identidad? Es el soundtrack de la película Historia de Amor de la década de los 70s y además interpretó el himno nacional italiano en esta increíble cirugía, compañeros. Fíjense que me llama bastante la atención, hasta me quedé concentrado viendo este video porque si bien es cierto no llega el celular hasta allá, ¿verdad? O la cámara que lo está grabando, pero en las pantallas se logra ver que están en una intervención quirúrgica. Ahí se ve. Sí. Y son cosas que... Me parece impresionante. Yo creo que eso también ayuda a los médicos a estar como más concentrados, no sé. Sí, de hecho hay quirófanos en los que, bueno, a mí me han operado dos veces, la última vez con mi fractura de tobillo, cuando quería echar el gol de la final en aquel torneo. Bueno, hay quirófanos en los que pone música, o sea, para tratar de estar tranquilos y dependerá del que opera. Pero aquí en este caso la música la puso el que estaba siendo operado. Sí. Fíjense, yo todavía no lo comprendí. Sería bueno, ¿verdad? Que un médico nos contara qué es lo que está pasando aquí, un anestesiólogo. Sí. Porque sí, a ciencia es cierta y yo no sé qué logra pasar ahí, pues. Fíjese que dice Christian Brogna, quien es experto internacional justamente sobre este tema, que lideró la operación, explica que el cerebro de cada persona es muy diferente debido a la complejidad y plasticidad. También pues menciona que, a ver, por aquí tenemos, dice que este paciente, por la determinación que tenía el paciente, tuvo beneficios en la intervención por justamente esta práctica que está haciendo de interpretar o de tocar el saxofón. O sea que estamos viendo una de las situaciones de querer ser operado, de querer sanar y obviamente pues de la manera como terapéutica, podríamos decirlo, para que la operación no sea tan compleja, tanto para los médicos como para el paciente. Curioso. Increíble la medicina. Sí, sí. Increíble. Es increíble también el comportamiento del cuerpo humano. Sí. Bueno, compañeros, dejamos el saxofón y nos vamos con esos héroes sin capa. Mira este incendio increíble que estaba suscitándose en un lugar ahí en Estados Unidos. Vamos a verlo porque tiene audio y es un poco extenso, pero vamos a verlo. Miren los bomberos tratando de apagar el fuego. Si ustedes se fijan, este es el perfil de Instagram de Lorenzo, el perrito de Lucía. Ahí dice, huellita de Lorenzo. Sí, exacto. Entonces, él es el que sube estos videos interesantes. Ya van a ver ustedes cómo esta persona se convierte en héroe sin capa. Ya van a ver. Miren. Ah, se les había olvidado a alguien. Ah, miren qué bonito. Todo mundo reparó, salió de la casa, pero este amo de casa regresó por su amigo. Ah, es que se ve cómo entra. Miren, ni los bomberos habían entrado, pero él ahí valiente con las llamas. Mira, ahí está preguntándole a los bomberos. ¿Para dónde va? ¿Sí? ¿Para dónde va? ¿Puedo entrar? Peligroso le han de haber dicho. Ay, no. Así que ahí está ese héroe sin capa. Otro héroe sin capa que le vamos a presentar. Y como padre de familia, se los digo. Miren qué ternura esto en un consultorio, en el centro de salud de allá de las Torres. Miren, será consentida esta niña. Mírenla, a ver. Mírenla, a ver. Le van a poner la vacuna. Una de las vacunas. Mírenla. Está midiendo. El papá está distrayéndola. Inyección. Miren. Y la niña como sin nada. Como sin nada. Miren. Qué lindura. ¡Ah! Ponga el ¡ah! Me pongo sentimental yo. Que mis niñas ya no están así. ¡Ah! ¡Qué bonito! A los papás aprovechen a las niñas o a sus niños cuando están así. Porque después ya cuesta. Josimar es para ti. Después son adolescentes que preguntan otras cosas. Como ayer Ana Lucía que me preguntó. Papi, en mi vida, ¿por qué no me he tatuado? Y yo, ¿qué? Ni te vas a tatuar. Le preguntó. Y me acordé de usted. Le preguntó. Sí. Sí. Me acordé de usted. Le digo, ¿por qué los tatuajes no me gustan? Le digo. Pero ahí me preguntó. Así que aprovechen a sus niños así. En mi vida, ¿por qué no me he tatuado? Así me dijo. ¿Cuántos años de experiencia tiene ella? Así es. Literalmente cinco. ¿Cuántos años tiene? Casi seis. Casi seis años de experiencia. Así es. Saludos a Ana Lucía. Creo que, no, no creo que nos esté viendo. Bueno, pero ahí lo interesante es cómo el papá, ¿verdad? Con esa acción paternal, con esa distracción que él hace, la ternura que él tiene, pues evita que este momento doloroso que no es solo doloroso, fíjense, para los niños. Es para los padres también. Y en mi caso me ha tocado, en el caso de las vacunas de COVID, me ha tocado casi con las dos estar teniendo las chineadas. Entonces, duele, le duele más a uno. Que las vacunas cuando somos pequeños son una cosa traumática. Sí. Bueno, y tenemos un último video por ahí. A ver, un penúltimo video. Bueno, esta es una historieta. Veámosla y pongámosle atención. ¡Vamos! 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 En la vida real ya cuando toca hacer las cosas bien. Exacto. Eso es lo que pasa. Que muchas veces, muchas veces la perseverancia, lo que se aprende, lo que se va cosechando, lo que se va sembrando más bien es lo que se va cosechando. Así que tenemos uno último, ¿verdad? Mi querida Cami. A ver, ahí está, miren Siempre esa relación de padres Papá, papá, papá Mamá Esas trampitas, ¿verdad? Fíjense que el de atrás parece a... ¿Qué será que los niños siempre dicen papá primero a veces? Papá, papá ¿Sus hijas, Oscar? Mis hijas creo que dijeron papá Si no que me confirme mi querida esposa, Teresa Papá, papá Y mamá Bueno, agradezco a Camilo Hortés Que nos ha ayudado a buscar estos videos Hoy interesantes, muchos reflexivos Muchos Que tienen que ver con El tema de la medicina, que es algo increíble Así que compañeros, más adelante Tendremos una entrevista Muy importante, porque se viene Como ustedes saben, el Domingo Mundial de las Misiones Tenemos que ayudar Hoy, este año 2022 Nuevamente habrán sobres Pero bueno, no quiero adelantarme Porque la entrevista estará imperdible Para que ustedes conozcan Cómo vamos a ayudar a las misiones en el mundo Compañeros, yo seguiré comiendo Mi semita y mi cafecito Adelante Leamos mensajes, Oscar Ah Va pues Démosle Va pues, no, bueno No, démosle Más adelante No, más adelante No, me prometió uno Es que, no Ok, permítame Lea tres Permítame que Ay, se me perdieron Ay, después Sí, después lo leemos Va pues Adiós Cheque, gracias Oscar Por esos videos Bueno, ahí está Oscar Trayéndonos esas pequeñas reflexiones Lucía Sí, y Sí, ahora vamos a hacer Menciones Ajá Sí, las menciones Vamos a dar gracias a nuestros patrocinadores Que si no es por ellos Nosotros no llegamos hasta sus hogares Y empezamos agradeciendo a Optica La Cura Sao Tu crédito a la vista Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios con un café También agradecemos a Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Dolomil Flex Contra todo tipo de dolor Alivio hasta por 12 horas También a Restaurante El Morito 100% Catracho Y también a nuestros amigos de Tigo Lucía Si lo tuyo es la pasión por el fútbol Entonces Tigo tiene la mejor opción para ti Porque a través de Tigo Sports App Podrás sintonizar toda la Copa Mundial de la FIFA Solo debes descargarla en tu smartphone Para tener la mejor experiencia digital No esperes más Conéctate al juego Gracias por estar con nosotros en esta mañana Dedicada siempre a la alegría Y también vamos a pasar a un contacto Lucía Que está nuestro compañero Josué Varela Desde un punto de la capital Así que pasemos con Josué Gracias Jimmy Lucía Qué alegría poderle saludar A esta hora de la mañana Como se lo ha manifestado En un punto de la capital Precisamente a la altura del aeropuerto Toncontin Donde pues se ha reportado Un accidente de tránsito Vemos imágenes de nuestro compañero Aníbal El recarte Lo que ha sucedido esta mañana Evitando O pues dando paso Mejor dicho A un tráfico vehicular Pesado Como lo vemos Como se domina aquí en el territorio nacional En los sectores aledaños Así que le invitamos a usted Que si se va a trasladar A hacer diferentes trámites A su lugar de trabajo Entre otros Pues tome rutas alternas Ya que a la altura del aeropuerto De Toncontin Se ha dado este accidente de tránsito Específicamente en la bajada Como se le conoce La bajada de Camosa No sé si ustedes recuerdan Jimmy y Lucía Donde años atrás También se dio pues El accidente de un Una aeronave Un avión Aquí en la capital Vemos imágenes De nuestro compañero Aníbal Recarte Dar gracias a Dios Que no hay heridos Solo hay pérdidas Materiales No tenemos La pérdida De personas Pero si Los escenarios No son nada Alentadores Con estos dos Conductores De estos vehículos Ya que han entrado En una etapa De discusión Le invitamos a usted Que nos escuche Y está viendo A través de las diferentes Plataformas Pues tomar Las rutas alternas Como lo hemos Mencionado Si se dirige Al sector del centro De la capital La colonia La brisa De igual manera Si viene por estos Puntos Tomar Las vías alternas Ya se están haciendo Presentes Las autoridades De la dirección De tránsito Para realizar Los diagnósticos Respectivos Y luego retirar Los automotores Lamentable Lo que está ocurriendo En la capital En las principales ciudades Del país Porque ya han mencionado Las mismas autoridades De la dirección nacional De habilidad y transporte Que los accidentes Han incrementado Compañeros Y esto a raíz De muchas ocasiones Por la irresponsabilidad Humana Conducimos Bajo los efectos Del alcohol Se conduce Mientras vamos Mensajeando Entonces llamar También a la prudencia Y a manejar A conducir Con responsabilidad Como ya lo dicta La normativa Vemos que ya Los agentes Y oficiales De la dirección De tránsito Se hacen presentes Para realizar Las respectivas Evaluaciones Y verificar De que No hay Personas Heridas Como lo hemos mencionado Solo son Pérdidas Materiales No tenemos Pérdidas humanas Gracias a Dios Por eso Pero según Los testimonios Que se han presentado Y hemos Escuchado En este sector Es que Pues Al camión De carga Especial O carga Pesada Pues habría Sufrido Desperfectos Mecánicos Segarán Las autoridades Correspondientes Que tendrán Luego del diagnóstico La respuesta En relación A este tema La recomendación Es que Usted busque Rutas alternas Porque el tráfico Vehicular En esta zona De la capital Hondureña Está pesado Gracias José Por esa información Que nos ha traído Para que usted Tome sus Precauciones De vidas Exactamente Si va con tiempo Hacia algún lugar Es exactamente La bajada Que viene De la colonia El Pedregal Y se conduce Hacia el centro De Tegucigal Para que conecta Con el Boulevard Económico Europea Ahí a la altura De Camosa Donde se han Suscitado Otros accidentes También De avión Dos aviones Han caído En ese lugar Pero En ese mismo lugar Se encuentra Un camión Color blanco Un camión Color blanco Y también Un vehículo Turismo Color azul Eléctrico Para que usted Pueda tomar Las medidas Correspondientes No sé si está José por ahí Con nosotros Se conoce Algunos heridos Hay heridos Hay personas Que se han lastimado En algún momento Aquí estoy Jimmy Como lo hemos Reiterado Y mencionado En varias ocasiones Gracias a Dios No hay pérdidas De vidas humanas Los conductores No han sufrido Heridas Han salido De los vehículos Gracias a Dios Solo son las pérdidas Materiales Pues Es algo De resaltar Pero sí que también Llama mucho la atención Las precauciones Que debemos de tomar Al momento De ir al volante Usted que conduce Un vehículo Yo que conduzco vehículos Así que No Dejar a un lado El dispositivo móvil No conducir bajo Los efectos Del alcohol Y también Muy importante Revisar siempre Nuestros carros Nuestros automotores Porque es lo que Podría estar ocurriendo Con este tipo De camiones De carga especial O carga pesada Que con frecuencia Sufren Desperfectos mecánicos Y lo que ocasiona Estos escenarios Vamos Gracias a Dios Reiteramos No tenemos Pérdidas humanas Que lamentar Porque lo material Como decimos O como se dice Popularmente Dentro de nuestra sociedad Se recupera Duele un poquito Sí Pero vale más La vida Compañeros Bueno gracias Bueno gracias José Por este reporte Que nos está dando Completamente en vivo Desde el lugar Del accidente Así que también Un llamado A todos los conductores Respetar El derecho De vía De las personas Sabemos de que Hay mucho congestionamiento Estos últimos días Especialmente a las horas Pico Entre 6 de la mañana Y 9 de la mañana También entre 4 y media Y 7 de la noche Así que con paciencia Conducir con paciencia Para evitar este tipo De cosas que A la larga Nos pasan factura Y también Tomar precauciones Para evitar esta zona Por el momento Ya que sabemos Que está un poco Congestionado Pero pues gracias A Josué Por este informe Completamente en vivo Y ya es momento De irnos a nuestra Primera pausa Y al regresar Tendremos la plática Con el padre Cecilio Rivera Así que no se despegue De la señal De Suyapa TV Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Alegría La Mañana Que nos habla de Dios Y estamos en la plática Pero esto es gracias A Del Monasterio Café Compartiendo el amor De Dios Con un café Ya está con nosotros Aquí El padre Cecilio Rivera Padre Chilo ¿Qué tal? Alegre porque es viernes ya Sí Alegre porque es viernes Bueno Aunque lo tengo Algo ocupado No pero gracias a Dios Sí No pero es que necesito Descansar Pero usted duerme bien En la noche Sí digamos que No yo creo que no duermo Las ocho horas No las duermo Siete horas Siete horas Siete Seis horas Entonces eso es lo que Lo que duermo Yo creo que está dentro De un buen rango Pero a mí me gustaría Dormir un ratito más ¿Verdad? Al fin de semana Bueno Se imagina despertarse Tipo nueve de la mañana Saludos a todos Los televidentes En este viernes Veintiuno de octubre Va corriendo este año Y ya estamos pues A las puertas de terminar Octubre Mes Misionero Y Mes del Santo Rosario Y este domingo Se celebra Domo Es el domingo mundial Es el domingo mundial De las misiones Domingo mundial De las misiones Para que usted Dentro de su parroquia Y en la misa dominical Haya una colaboración Para todos esos misioneros Que están a nivel mundial ¿Verdad Padre? Muy bien Y si ha sido también En la iglesia La costumbre De hacer Una Una colecta Para las misiones Que está mandada Para apoyar A las misiones Del Santo Padre En este caso Pues Estamos esperando Siempre a los sacerdotes Se nos recuerda En la arquidiosa Y el Padre Carlos Magno Manda los comunicados Para que nosotros Podamos hacerlo Hay que verificar Esta información Entonces Es el domingo Este domingo Si no lo tenemos Calendarizado Lo tenemos nosotros Pero Hay que esperar también Que nos dice Nuestro Hay que esperar Nuestra cabeza Ya vamos Vamos a verificar En un momento Esa información Padre Hoy vamos a hablar Sobre un tema Muy importante Y un tema Que sería bueno Que todos Ya empiezan A mandar Estas preguntas Vea Hay apóstoles En la actualidad Tal y como Los hubo allá En los años De Jesús Bueno La palabra apóstoles Significa enviado ¿Verdad? El Señor Jesús En los evangelios Nos narran Todos los evangelios Que eligió A doce A doce apóstoles Pues entre ellos A San Pedro A Santiago A Juan Etcétera Nos narran Los evangelios Que elige A estos doce hombres Para que estén Con él Es el grupo Más cercano Del Señor Los apóstoles Los enviados Estos apóstoles A su vez Cuando ya el Señor Pues no está Van eligiendo A otros En las comunidades San Pablo Hablará ya De la imposición De las manos Y en estos domingos Hemos venido Escuchando la lectura Que Pablo Le dirige A Timoteo El don El don Que recibiste Por imposición De mis manos Entonces Se habla De la sucesión Apostólica Desde El Señor Jesús Que elige A los doce Después los doce Que van Eligiendo A otros Hasta el día De hoy Los apóstoles Son hoy Los obispos Son los sucesores Directos Pues De los doce apóstoles Encabezados Por el primado Que se le dice Pedro Por eso Al Papa Francisco Él es El primo El primero Entre todos Entonces Podemos decir Que los obispos Son los sucesores Directos De los apóstoles Fíjese que Yo quiero hacer Una pregunta En torno a esto Ya sabemos De que el primero El primo Como usted dice Es el Papa Francisco En este caso De todos los sucesores De todos los papas De todos los pontífices Pero hay A veces líderes De la misma iglesia En otras partes Del mundo Por ejemplo La iglesia ortodoxa La iglesia de Antioquía Y otras Y otras Otros ritos Se podría decir ¿Quiénes son ellos? Pues a lo largo De la historia Han habido Divergencias Diferentes pensamientos ¿Verdad? Entonces Y es uno De los puntos Que nos duele Como católicos La división Pues se ha ido Dividiendo Lo que se llama El sisma de Oriente Que se dio Sobre todo En el año Del siglo Siglo 11 Cuando Pues La iglesia de Oriente Sigue un camino Y se separa De la iglesia De la iglesia De Roma En este caso Del papado Del Papa Francisco Pero Algunas de estas iglesias Si están en comunión Es decir Tienen Perdón No en comunión Tienen sucesión Apostólica Tienen sucesión Apostólica La han mantenido Otras de ellas No la tienen ya La han perdido Como la iglesia Episcopal Y la iglesia Anglicana También Fueron perdiendo Esta sucesión Apostólica Con estas iglesias De Oriente Especialmente Con las que mencionabas Con la de Antioquía Y con la de Y con la ortodoxa Y con la ortodoxa Se tiene Hay comunión Y el Papa Francisco Ha buscado siempre La unidad Con el Con el patriarca Kirill Que es el de El de Rusia Siempre ha estado Tratando de buscar La unidad Y que somos hermanos Dice Pues también Entonces con ellos Si hay sucesión Apostólica Clara Bueno Estamos hablando Un poco Sobre este tema De que si hay apóstoles En la actualidad Pero Vámonos un poco Más a lo cotidiano Si eso era como Lo más Lo más Doctrinal Ajá Lo más La doctrina Que nosotros dijimos Los sucesores De los apóstoles Los obispos Quien es el líder De la iglesia O quien Es la cabeza De la iglesia Pero vámonos Como le digo A lo cotidiano Nosotros Seguramente Estamos ahí En la colonia Y en la colonia Sabemos de que Hay alguien Que asiste A la iglesia Pero le dicen Apóstol A esa persona Esa persona Es apóstol O no es Le dicen apóstol A los de la iglesia Evangélica ¿Verdad? Hemos escuchado En algún momento Hasta nosotros Los católicos No es que Él es el apóstol Entonces uno Hay personas Que dicen Es el apóstol Pero hay otras personas Que entran como En conflicto En mi caso Yo quedo pensando En que momento Lo hicieron apóstol Digo yo Bueno Pero recuerde Que lo que hemos dicho Es que para ser apóstol Jimmy Tiene que recibir El mandato Directamente del Señor Jesús Que Él te elija Y aquí tengo que volver Nuevamente al tema De los obispos Para que sea Pues un obispo Ordenado Como tal Se necesita El mandato apostólico Yo recuerdo Cuando ordenaron Obispo auxiliar A Monseñor Teodoro Que fue recientemente Sí Estuvimos ahí En la Eucaristía Donde se celebró Esta ordenación Y lo que pregunta El obispo Que preside es ¿Tienes el mandato Apostólico? Es decir El mandato apostólico Del Papa Francisco De la Santa Sede Que manda Que se haga Esa ordenación Otra manera De ver La que ellos tienen Así que No entra En nuestra manera De ver La religión La fe Los apóstoles Ok También Estamos viendo Esto de los apóstoles Sabemos de que Los obispos Es decir En este caso En Honduras Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Monseñor Miguel Leningan Por mencionar Algunos Monseñor Guido También Monseñor Ángel Garachana Ellos son Sucesores Directos De los apóstoles Pero ¿Quién Nombra A ellos Y en que Momento Dicen Usted va a ser Obispo Sucesor De los apóstoles A lo largo De la historia Pues lo Lo que sé Es que Pues al inicio Los nombraba el pueblo Fíjate A los obispos Era el pueblo Algunos de los Hay algunos casos En la historia Que al ver Las virtudes De este sacerdote Pues el pueblo Los nombraba Como pastor Las funciones Del obispo Que son los apóstoles Les hemos dicho Son las de pastorear De estar vigilantes De ser ejemplo En la santidad En la liturgia Son los que Nos va guiando Es más Signo De pastor Como lo fue El señor Jesús El término Apóstol Nos puede sonar Un poco fuerte A nosotros Ya por eso La teología De la iglesia Habla mucho Más del pastoreo Del obispo Como pastor Como el pastor De una diosa Porque eso Porque es más Es más propio Del lenguaje Pastoral Esa figura De pastor Que nos acompaña Que nos guía Y pues que está ahí Para guiar A esta iglesia A una porción De la iglesia Que es el territorio De cada diócesis En la actualidad Para nombrar A los obispos Hasta donde tengo Conocimiento Yo no sé mucho De eso Pues se hace El nombramiento La conferencia Episcopal Hace el nombramiento De sacerdotes De cada diócesis Y ahí Pues se sugiere Tenemos estos sacerdotes Que podrían ser Candidatos Para ser Obispos Y esos se tienen Pues y después Se envían A la A la A la santa sede Donde el papá Francisco Es el que El que decide Quien va a ser El obispo Así es Padre Y ahorita Nuestra diócesis Viene en verdad Porque ya han cumplido Es cierto Si Ya su eminencia Cardinal Rodríguez Ya tiene su mayoría De edad Para ser Obispo Titular Porque va a ser Obispo emérito Ahora O sea Va a seguir siendo Obispo Simplemente Ya no va a estar En un cargo Llevando una diócesis Asimismo Monseñor Ángel Garachana Entonces estamos esperando Y Monseñor Guido Charbonó También Monseñor Guido También Y Monseñor Luis Solé Luis Solé De la diócesis de Trujillo Son cuatro Son cuatro Obispos Que seguramente También van a pasar A ser obispos gemelitos Siempre Van a ser Muchos sacramentos Todos los sacramentos De hecho Pueden ejercer ellos Si No El obispo El sacerdote El obispo Es el que El sucesor De los apóstoles Como han dicho Y pueden impartir Todos los sacramentos Padre Fíjese Que hay una palabra Y no sé Si hay alguna Diferencia Entre ellas Apóstol Apóstol Los sacramentos de Dios Cercano a él Y en este sentido Los apóstoles También tuvieron Que ser discípulos Cuando el Papa Francisco Fue Fue Elegido Como Papa En su homilía A los cardenales Les dijo Hasta donde recuerdo Él les dijo Podemos ser Cardenales Podemos ser Obispos Podemos ser Sacerdotes Y olvidar Ser discípulos Y eso es lo más importante Ser discípulos No podemos olvidar nunca Que somos discípulos Todos Porque estamos siguiendo Al maestro Estamos aprendiendo Si olvidamos eso Pues entonces Nos desviamos Del camino del Señor Todos somos discípulos Hasta los apóstoles Porque están aprendiendo Del Señor Somos hombres Como alumnos Somos alumnos Estamos aprendiendo Del maestro Estamos aprendiendo Bueno aquí hay un mensaje Ya gracias a todas las personas Que están escribiendo Dice Hola buen día Jimmy Padre Cecilio Me pueden ilustrar Porque al Papa Le decimos santo Si él aún No lo han canonizado Dios le bendiga Dios bendiga La obra de su mano El santo padre Si El santo padre Se le dice Buena pregunta No tengo No para esa No sabría que decirle No tengo la respuesta La vamos a dejar pendiente Si verdad Porque al Papa Le dicen santo Si aún no lo han canonizado Ajá Porque él metió Ese elemento Si aún no lo han canonizado Y para estar canonizado Obviamente Y hay que hacer Pasar a la Pascua Eterna Entonces bueno Buena pregunta Buena tarea La vamos a averiguar Muy muy buena pregunta También aquí nos dice Buenos días Padre Cecilio Dios lo siga bendiciendo Siempre María Sagrada Aguilar Que siempre está pendiente De las redes sociales En Facebook Ella es nuestra distribuidora De contenido Ahí se me cerró Aquí el Whatsapp Y otro Otro mensaje Dice Feliz y bendecido Viernes Jimmy Padre Cecilio Gracias por tan bonito Programa Que nos ofrece Cada mañana Ahí están Esos mensajes Padre Padre Apóstol Están los doce Pero ahí Este es un tema Difícil ¿Verdad? Fíjese que sí Pero no Tengo pregunta Escuche bien Apóstol Apóstol Incansable El Cardenal compuso Misionero de Jesús Un canto Pablo de Tarso Queremos ser como tú Sí Apóstol incansable Misionero de Jesús Pablo de Tarso Queremos ser como tú Bueno San Pablo Pero antes de pasar a San Pablo Porque también quiero tocar Ese tema de San Pablo Hay una mujer Que nosotros le hemos catalogado Apóstol De los apóstoles Estamos hablando de María Magdalena De Santa María Magdalena ¿Qué podríamos decir de esto? El Papa Francisco Instituyó La instituyó como apóstola De los apóstoles Ciertamente En esta fiesta Que celebramos De María Magdalena Sabemos Como hemos dicho Jimmy Queridos televidentes Todos somos discípulos Somos seguidores del Señor Sí Y María Magdalena Fue de las mujeres Que desde que vive Su conversión Desde que entrega Su vida al Señor Le siguió con todo Además En el Evangelio de San Juan Se nos dice Que fue a la primera persona En donde el Señor Jesús Se le aparece ¿Verdad? Cuando ella va Muy temprano Al huerto Y se aparece Y no lo reconoce Y le dice El Señor Jesús María Y ella le contesta Rabí ¿Verdad? Tuvo una cercanía Tuvo una cercanía Con el Señor Un encuentro Pero en ese sentido Para ser apóstol Tal como fueron los doce Hubo que tener una experiencia Había que tener una experiencia Muy cercana con el Señor Y María Magdalena La vivió María Magdalena Estuvo con él Lo vio Estuvo durante toda la pasión Junto a la cruz También Por eso se le llama apóstol Porque es testigo También Fue testigo directa Del Señor Podemos decir En ese sentido Y fiel Además al seguimiento Que él hace Pablo dirá después Que él es apóstol No porque fue San Pablo Dice No soy apóstol Porque el Señor Yo estuve con él Porque San Pablo No estuvo Podemos decir Físicamente Con el Señor Jesús Sino Por la manifestación Que tuvo ya Del resucitado Tuvo una manifestación Muy cercana Del resucitado Entonces El apóstol Es también aquel Que ha tenido Una experiencia Muy cercana Muy pero muy cercana Con Con el Señor Jesús En este sentido Hay un escritor Que dice Que los que deben Ser nombrados apóstoles También Es por La experiencia Que tengan Con el resucitado Debe ser uno De los criterios Dice este teólogo Para que pueda ser Elegido apóstoles Y era lo que se tenía En la iglesia primera Así como es tu experiencia Del resucitado Entonces Del Señor Jesús Resucitado Se te puede llamar Apóstol Porque tienes una experiencia Así como María Magdalena Si fíjese Que eso quería llegar A San Pablo San Pablo Es uno de los apóstoles Que Tengo que admitirlo Seguramente En cualquier momento Cuando estamos Leyendo la Biblia Yo pensé En su momento Que Pablo Haya convivido Ahí con nuestro Señor Jesucristo Pero después Hay una lectura Que dice Cuando se me apareció Y cuando queda ciego Por tanta luz Que se radiaba Y el quedó Obviamente Con sus ojos Vendados Y después Dije Entonces Ya escuché después Un homilía Exactamente El cardenal Que dice Que San Pablo No conoció A Jesús Anteriormente Sino que Conoció a Jesús Resucitado Así como lo conocemos Nosotros Si así como lo conocemos Nosotros Porque yo así Lo conocí Como una buena noticia Bueno Así no Jesús Resucitó Si no Esto Aquí No tiene sentido Así como lo hemos conocido Todos los televidentes También Ha sido una experiencia Con el Señor Resucitado Fíjense que aquí Nos mandan Me están llamando De Call center Aquí nos mandan Un mensaje Y dice Ojo Es santo padre Porque él está cargado De la iglesia Y la iglesia Es santa Porque Cristo Jesús Le instituyó Feliz día Muy bien Buena respuesta Si Tiene mucha Sencilla Clara Tiene mucho Tiene mucho sentido Y porque la iglesia Es santa Dice Buenos días Bendiciones Un programa muy edificante Buenísimo Dios los siga bendiciendo Para que nos siga enseñando Y he aprendido muchas cosas Que desconocía Gracias Los saludamos Desde la parroquia Nuestra señora De la visitación En dos caminos Villanueva Nos miran mucho Allá en Villanueva Cortés Villanueva Cortés Estaba yo viendo De San Pedro Sula Otro Otro Buenos días Hermano Jimmy También padre Cecilio Desde San Pedro Sula Le saluda María del Tránsito Bendiciones a ustedes Un saludo A mi primo Sacerdote De la laboro Cotepeque Héctor Manuel Castro Santos Saludos al padre Héctor Manuel Primo dice De esta persona Que nos escribe Un saludo Un saludo A María del Tránsito Gracias por estarnos Escribiendo Padre Por ahí Por ahí en redes sociales Hacen chistes Hacen chistes ¿Verdad? Ya sabe a qué me voy Refiriendo No voy a tocar el tema Así como que bien Profundo Pero hacen chistes Sobre un apóstol Pero ¿Qué conlleva Llamarse apóstol? Además de ser Nombrado Además de ser Seguidor de Jesús ¿Qué conlleva Y qué responsabilidades Conlleva ser un apóstol? Pues Hemos dicho Que sobre todo Es la experiencia Que se tenga del Señor La manifestación Que el Señor Jesús Haga en cada persona Entonces No solo es decir Yo soy apóstol ¿Verdad? No se trata de eso Y En las primeras comunidades Pablo El apóstol San Pablo Habla bastante Mucho Sobre No aspirar tanto A los carismas A los carismas Dirá en primera de Corintios Desde el capítulo 12 Hasta llegar al 13 Aspiren a los carismas Celestiales De arriba Entonces Pablo empieza enumerando El himno a la caridad El amor es comprensivo El amor es servicial Entonces La aspiración De todo cristiano Es a este ejemplo Que nos da también El apóstol San Pablo Y el Señor Jesús También en su vida Nos fue mostrando Pues Que el camino Es el servicio Es el amor al prójimo Es Es tratar a los demás Como ustedes quieren Que los traten Él nos dio ese camino Entonces El ser apóstol Es una gracia Creo que Dios Da a ciertas personas Para que puedan guiar Para que puedan gobernar Para que puedan pastorear Pero que no se debe buscar Como tal Cuando se buscan Estos cargos O estos puestos Usualmente Se termina haciendo Más mal Que bien Porque repito Tiene que ser una persona Que tenga muchos carismos Muchos dones Para poder acompañar En ese sentido Incluso las comunidades Un líder de una comunidad Jimmy Tiene que tener ciertas características Una persona que esté ahí Tiene que tener Unos dones Tener Pues que el Señor Le va dando Entonces No solo es llamarse apóstol Como hacen los hermanos evangélicos Sino Que el Señor Te pida ese don Porque cuando Dios Nos pide algo Nos da la gracia Él nos da la gracia Si a usted le pide Ser catequista Si a usted le pide Ser delegado Le pide ser animador De una comunidad Él mismo le da la gracia Se llama la gracia de estado Por ser sacerdote Tengo una gracia especial Porque el Señor Me ha llamado El matrimonio Tiene una gracia especial El soltero También como Jimmy Tiene una gracia especial Entonces Dios Nos va dando la gracia Bueno Ahí está Las gracias Que siempre No de agradecimiento Sino que gracias Que las responsabilidades Que conlleva Buenos días padre Y al otro muchacho Jimmy Jimmy Varela Que está ahí Que Dios los bendiga Bonito tema Que están tocando Bendiciones Los veo desde el barrio El jazmín He aprendido muchas cosas Que no sabía de Dios Y además Que Dios le bendiga También al padre Cecilio Y al otro muchacho A Jimmy Varela Yo creo en la iglesia católica Porque fue la iglesia Que Cristo fundó Y en que momento La funda padre A Pedro Mateo San Mateo capítulo 16 Cuando el Señor Jesús Después de la confesión de fe Que hace el apóstol San Pedro El Señor Jesús pregunta Quien dice la gente Que soy yo Y ustedes Quien dicen que soy yo Y Pedro Confiesa Tú eres el hijo de Dios El Mesías Entonces ahí el Señor Le dice Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado La carne Sino mi padre Que está en los cielos Y a ti Te digo Que te entregaré Las llaves Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las Los poderes del infierno No podrán contra ella ¿Verdad? Entonces Ahí está en Mateo Entonces padre Dándole sentido Al tema Que nosotros estamos viendo Ahí abajo Existen apóstoles En la actualidad Si Ahí están Los obispos El mismo Papa Francisco Que son sucesores La palabra sucesor Creo que es la que Valida todo esto Porque se va Transmitiendo Año con año Y se van nombrando Nuevos Ojo Nombrando No autonombrando ¿Verdad? Si Es importante mencionar Jimmy Que hoy casi Casi no se utiliza Esta palabra Apóstol ¿Verdad? Al menos En la manera De expresarse De la iglesia Casi no se utiliza Repito Se habla más Del obispo Y del pastor La figura de pastor Así lo recoge Lo recoge también Los documentos Del Vaticano segundo Lumen gentium Que hablan De la función Del pastor La función Del obispo Muy poco se habla De los apóstoles Ahora Y tú vas a ver En cualquier Escrito O en cualquier Revista No se habla Casi ya De esta figura Es más La figura Del pastoreo Pero sí que Estamos cimentados Sobre la roca De los apóstoles Como dicen los prefacios Que hacemos ¿Verdad? Porque tú mismo Señor Jesús Quisiste Acompañar a tu iglesia Y la dejaste Cimentada Sobre la roca De los apóstoles Son como las Las columnas ¿Verdad? Señor Jesús Es la piedra angular Y los apóstoles Son las columnas Donde está edificada La iglesia Padre Bueno Qué interesante Este tema Podríamos seguir hablando Un poco más De manera más profunda Pero quiero que pasemos A otro ¿A otro tema? Sí a otro tema Pues ya se iba ¿Ya me iba yo? No Pérez Porque hoy no me he dado Café Jimmy Mira Nada de café Camila dice Que no va a traer café ¿Verdad Camila? El padre está enseñando Bueno padre Pero queremos hablar De algo Este 25 de octubre Este 25 de octubre Queremos llegar A un millón de rosarios Un millón de rosarios Por la paz Y por la vida El cardenal Oscar Andrés Rodríguez Nos ha pedido A través del Arquídeo C7 Tegucigalpa El grupo Provide Y también Suya Pamedios Llegar este 25 de octubre A las 10 de la mañana Donde haremos historia Y llegaremos A un millón de rosarios Por la paz Y por la vida Vamos a rezar El Santo Rosario Padre El 25 Va a estar usted ¿Verdad? ¿Y dónde va a ser Jimmy? Va a ser En la capilla Dedicada a San Judas Tadeo Aquí en los predios De la Basílica De Suya Padilla Un adicto ¿Verdad? Excelente Ahí les esperamos A partir de las 10 de la mañana Recuerde que van a ver También Rosarios Camándulas Para las personas que vengan Se les van a dar ahí Bueno Las camándulas fluorescentes Y si usted quiere Una camándula Le invito A que llame Al 2257-0005 Ahí nosotros Le vamos a tomar Los datos Y el día 25 Se le hará entrega De esta camándula Para que nosotros También podamos registrar Esos rosarios Esos rosarios Que es importante Que nosotros los recemos Para que Cesen la guerra Cesen los conflictos También los ¿Por qué no? Los conflictos entre personas Entre familias Evitar todo esto ¿Y por qué? No poner en medio de ellos La intercesión De nuestra madre María Padre Recordarles Entonces Este martes 25 de octubre A partir de las 10 De la mañana Vamos a estar Aquí en la capillita En el templo San Judas Que usted se viene Pues a la basílica Ahí Se estaciona Y junto a la basílica Está el templo San Judas Tadeo Ahí vamos a hacer Este santo rosario Pidiendo de manera especial Por nuestro país Que está sumergido En tantas situaciones Difíciles Nos duele Ver las situaciones Que se viven Ayer Justamente Aquí en el boulevard Suyapa Cerca de la basílica Asesinaron a un Creo que era Un chofer Un conductor De buses Por el impuesto De guerra Entonces también Me atrevo a decir Por el impuesto De guerra Porque es justamente Por eso Tenemos que orar Y pedir Para que en nuestro país Haya mayor seguridad Y se combata También Alguien me decía El nuevo Goliath Es el impuesto De guerra Que está afectando A todos A los negocios A los transportistas A todas las personas Que tratan de emprender Y esto realmente duele Y hacemos este Este llamado También a las autoridades Para que puedan Tomar conciencia De esto Si, oremos también Por todas Todas las personas Que también Están siendo Amenazadas Exactamente Por este mal Porque Es difícil Ver noticias Tan temprano Y ver Que es eso Dueños de pulperías De mercaditos De negocios Escuchar que la gente Se tiene que ir De los lugares Y bueno Lastimosamente Ayer este suceso Que pasó aquí En el Boulevard Suyapa Así que oramos También por la protección De todos Padre por aquí Nos manda un mensaje Y dice Padre Cecilio Todos los días Rezo el Santo Rosario ¿Me tomarán en cuenta Para el millón de rosarios? Claro, sí Claro que sí ¿Verdad? Lo tomamos en cuenta Todos los días Que nos diga Sí, que nos diga Cuántos rosarios Ha hecho Y nosotros aquí Lo ingresamos Y también dice Igual a ustedes Siempre los tengo En mis oraciones A todos los sacerdotes Que conozco Y también A los que no conozco A los que Por todos los sacerdotes Del mundo entero Sí, dice Buenos días Ah, mire Es una pregunta Bien interesante Buenos días Que Dios le bendiga Tengo una pregunta Tengo una pregunta Para el Padre Cecilio Soy católica Pero tengo una duda De que es La Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Estoy equivocada Estoy equivocada Muchas gracias ¿Cómo? Estoy equivocada ¿Y la repitas? La pregunta Dime Dice Buenos días Que Dios le bendiga Tengo una pregunta Tengo una duda ¿Qué es ¿Qué es la Santísima Trinidad? Pues Quisiera yo responderle Pero es uno De los misterios Más grandes Dentro Es el más grande Es el misterio De Dios Sí Decir que es No podemos Ya San Agustín Trató de responder Incluso escribió Un libro Que se llama De Tirinitate Según Nos contaban Los profesores San Agustín ¿Cuánto cree Que tardó Para escribir Este libro? Veinte años Estuvo para escribir El de Trinitate La Trinidad Y al final Pues San Agustín Lo que muestra Son imágenes Maneras En que podemos Hablar de la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces Es un tema Que es Bastante Bastante difícil De abordarte Y que ya sería Se convertiría Básicamente Casi en una clase Para tratar De experimentar De hablar Sobre esto Podríamos invitar Algún día Al padre Ricardo Flores Que es el profesor De dogmática En el seminario mayor Y que maneja Muy bien Estos temas A mí también Me llama la atención Este tema De la Santísima Trinidad Y pues He leído Sobre eso Me he informado Y tengo Ciertos conocimientos También sobre esto Pero no es fácil Hablar Hay que tener ahí Aclararse muy bien Porque si no En lugar de ayudarle Le vamos a confundir más Pero Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Padre Fíjese que quiero invitarlo A leer el semanario Fides La portada Mira Ya está listo El semanario Fides Pero tiene que ver Las páginas interiores Como dice Marco Le voy a dar Un spoiler Que así A ver ¿Dónde está? Aquí Trae una Para los Sí Para los devotos A San Judas Tadeo Vea lo que hay aquí Un especial Dedicado Completamente A él Esto lo voy a llevar Para que lo consigan En las parroquias San Judas Tadeo Y también Si le da vuelta Uy Prontito Pronto Pronto Así que ya les dimos Spoiler hoy Padre Muchas gracias Por habernos acompañado Quedó entretenido ¿Verdad? Un especial Que hicimos De San Judas Tadeo Ahorita vamos A buscar café Vamos a ir a buscar café Gracias Que Dios les bendiga Bueno Esto ha sido La plática Con el Padre Cecilio Rivera Gracias a Del Monasterio Café Compartiendo el amor De Dios Con un café Y bueno Nos vamos a ir A una pausa Comercial Pero no cambie Su yapa medio Gracias por continuar Con nosotros En Alegre la mañana Que nos habla de Dios Y entre las noticias Que les hemos compartido Durante la semana Les comentábamos Que el seminario Este año Cumple 60 años De existir Y debido a ello Esta kermés Que realizarán En el año 2022 Será súper especial Va a ser Este 30 30 de octubre Y vea ¿Dónde va a ser? Exactamente En el seminario mayor Lucía Nuestra señora De su yapa Anillo periférico Sur Es exactamente Yendo Pasando el redondel Que va hacia el batallón Exactamente Pero cerca de la colonia Los laureles Así que Ahí está El seminario mayor Nuestra señora de su yapa Donde van a tener Muchas muchas actividades Entre ellas Va a haber Vea Show de magia E ilusión Si Con Daniel Vega Es una de las actividades Que van a tener Este 30 de octubre A partir de las 8 de la mañana También van a tener Más sorpresas Van a tener Al grupo católico 24-7 24-7 Va a estar animando También Con mucha música También ¿Qué más vamos a tener? Bueno ¿Qué más vamos a tener? Como que se yo Bueno Si voy a estar ahí La citrión Si Pero Ellos están preparándose Muy bien Así que También leí Que van a tener Algunas Comidas Algunas comidas Algunos platos Típicos Que van a vender Y sin duda Que los seminaristas Siempre preparan Todo con mucho amor Y cariño Y que va a haber Mucha comida Muchas actividades Es una gran jornada Que se lleva Un día domingo Entonces Para estar pendientes Y para que podamos Apoyarles Si Así que Ya está Invitados A este Esta quermés Que va a ser realizada El 30 de octubre Esto gracias A los 60 años De el seminario mayor Nuestra señora De su yapa Y donde se forman Los futuros sacerdotes A nivel nacional A nivel nacional De todas las dioses Y agradezcamos Ahora A los patrocinadores Que llevan Alegre La mañana Agradecemos A cooperativa Elga La cooperativa De Honduras Teccom Tecnología En comunicaciones Útiles De Honduras Los útiles Más útiles Larach Y compañía Número uno En ferretería Número uno En economía La meta Líderes en repuestos Para autos europeos Lubricantes Equipos Y herramientas La Curaçao En la Curaçao Estamos mundialistos Llegó la mejor temporada Vive la Alocatar Con los mejores productos Para que disfrutes Del mundial Llévatelos Con nuestro crédito Fácil Rápido Y seguro Porque si que Puedes estrenar Al crédito Al 99% Le decimos Que si Visita No se compra En línea En la Curaçao Online.com Equípate desde ya Y vive el mundial A Alocatar La Curaçao Para vivir mejor Y también A Viveros La Rosa Viveros La Rosa Kilómetro 12 Carretera A Valle De Ángeles Gracias Por estar Con nosotros Lucía Ahora nosotros Queremos agradecer A los Cumpleañeros Del día Gracias Al Club Amigos Feliz Cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos Gracias A Dios Por el Cumpleaños De Carla Patricia Domínguez María Graciela Sánchez Marta Sonia Rodríguez Oneida Girón Oneida Suyelin Girón Reina Elizabeth Espirosa Rosa Amelia Mesa Gracias Señor Tú eres Quien me hace Vivir Quiero Cantarle A la vida Y darte Gracias Hoy Y siempre Hoy En mi Cumpleaños Me siento Feliz De celebrarlo En compañía De mis seres Queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir En amistad Contigo Y con los Demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice Hoy Y siempre En mi vida Amén Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A todos Los que En este día Renuevan Su vida Que Dios Y la Virgen De Suyapa Les concedan Muchos años Más Y como Dice Camila Que cumplan Muchísimo Pastel También Muchas gracias Al Club Amigo Que hace Posible Esta Felicitación Hemos recibido Varios mensajes De personas Que nos Dicen Nosotros Queremos Estar En los Cumpleaños Del día Pero para Poder Estar Ahí Tienen Que Pertenecer Al Club Amigos Que es Una Suscripción Mensual Para recibir Muchos Beneficios Como Amigos De Suyapa Medios Y en este Momento Nos vamos Con la Reflexión Del Padre Juan Ángel López Hola hermanos El día de hoy 21 21 de octubre Del 2022 Es viernes De la 29 Semana Del Tiempo Ordinario Ya se nos Está terminando La semana 29 Del Tiempo Durante el Año Hoy voy A hablarles De la Primera Santa Nativa De Colombia Santa Laura Montoya María Laura De Jesús Montoya Upegui Ese era Su nombre Completo Ella nace En mayo De 1874 En Jericó En Antioquia En Colombia Era de una Familia Medianamente Acomodada Solo que El problema Es que A su papá Lo asesinaron Durante Una revuelta En la guerra civil Cuando ella Tenía apenas Dos años Y entonces Eso provoca Evidentemente Una crisis Familiar Terrible Se tienen Que ir a vivir Con su mamá Que era Profesora de religión Ella tenía Dos hermanos Tenía una hermana Mayor que se llamaba Carmela Y el hermano Menor que se llamaba Juan de la Cruz Resulta que Se van a vivir A Amalfi Amalfi Había una finca Que tenía Su abuelo Don Lucio Y ahí ellos Van a vivir Muere el abuelo Así que ya les digo Es una cosa Terrible Ella había estado Estudiando De hecho En un instituto Que había fundado Una tía De ella Una religiosa Y que de hecho Es sierva de Dios Ella está Esta religiosa Y bueno Ya les digo Una situación Precaria La de la familia Finalmente Para no hacerle Largo a la historia Termina estudiando En la escuela De instructoras Para poder ser maestra Para poder ayudarle A la familia Y bueno Y luego Fíjense Termina siendo Ella la directora En varios lugares Pero termina siendo La directora De esta escuela Que les digo Que había fundado La tía Pero claro En un ambiente liberal En un ambiente Tan complejo Como el de Medellín En ese momento Pues entonces Resulta ser Que la empiezan A acusar La calumnia Y terminan Teniendo que cerrar El instituto Pero bueno Insisto Para ser un poco breve Porque yo sé Que siempre les termino Hablando un montón Y me da un poquito De pesar Pero bueno Ella encuentra Finalmente Originalmente Ella había querido Ser calmelita descalza Ella se quería ir De contemplativa Porque tuvo muchos Momentos de vida Mística Experiencias místicas Mejor dicho Porque en sus libros Somas de 30 Creo por ahí Una cosa así Que escribe Ella tiene Muchas experiencias Místicas Y la va contando Pero bueno Sobre todo En la autobiografía Pues resulta ser Que pues en medio De tanta situación Tan difícil Y tanta crisis Encuentra finalmente Su vocación Y su vocación Será servir A los indígenas Y entonces Y entonces Con el auxilio Del obispo Del lugar De Santa Fe De Antioquia Entonces Ella se va Donde los indios Enverá Y ahí Junto con Seis catequistas Pues va A empezar Como les digo Su proyecto de vida En mayo Creo de 1914 Ella funda Las misioneras De la inmaculada Concepción Y de Santa Catalina De Siena Que realmente Las conocemos Como las Lauritas Ok Por Santa Laura Pero así Y ya les digo Una extraordinaria Labor Para que en medio De los indígenas Una gran catequeta Y bueno Y ella era Oigan De armas tomar Y ya les digo Con muchas situaciones Difíciles Muchos ataques Pero ella siguió Adelante Los últimos años De su vida Los pasó Prácticamente Confinada A una silla De ruedas Y los últimos Momentos de su vida En una agonía Terrible Que ella Pues sencillamente Asociada a la pasión De Cristo Ofrecía eso Por sus hermanas Y evidentemente Por la congregación Pues en general Muere Un 21 De octubre 21 de octubre De 1949 Y será Usted ya tenía 75 años ¿No? Será beatificada Por el Papa San Juan Pablo II En el año 2004 Fue canonizada Fue de las primeras Santas canonizadas Es que Benedicto XVI Termina ya el proceso ¿No? Pero realmente Va a ser canonizada Por el Papa Francisco En mayo Del año 2013 El Papa Francisco De las primeras Canonizaciones Del Papa Francisco Que bonito Que le haya tocado Una colombiana ¿No? Bueno Vamos a las lecturas Del día de hoy Por el tiempo Y por el espacio Efesios Ay Dios mío Este texto Efesios Capítulo 4 Versículos del 1 al 6 Hermanos Yo Pablo Actúa a través de Dios Actúa a través de todos Y vive en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Si yo pudiera contar La cantidad de veces Que he usado este texto Para hablar De lo que es la iglesia O sea De lo que realmente Es la iglesia Ahí no está hablando Pablo de la iglesia Yo Pablo Prisionero Por la causa Del Señor Ay Dios mío Tres puntos pues De la causa Del Señor Primer punto Pablo nos dice Que nos exhorta Si ayer doblaba rodillas Ahora nos exhorta A llevar una vida De acuerdo a la vocación El llamamiento Dice esta traducción Que hemos recibido Vivir según nuestra vocación Fieles al llamado Que el Señor nos ha dado Así como Pablo Que aunque está prisionero Pero él se mantiene Según la causa de Cristo Segundo elemento Y perdonen Los consejos Cómo construir La vida de la iglesia Cómo construir La vida comunitaria Humildes Y amables Comprensivos Sopórtense Esfuércense Por mantenerse unidos En el espíritu Con el vínculo De la paz Cinco características Importantísimas Primero entonces Humildad Amabilidad Comprensión Ser capaces De soportarnos Y esforzarnos Por mantener El vínculo De la unidad Eso construye la iglesia No hay para qué No hay que perderse Aquí está claro Humildad Amabilidad Comprensión Ser capaces De soportarnos Yo siempre insisto Que me gusta más El verbo Soportar En este sentido De la versión Anglosajona No support En inglés Lo que significa Es apoyar Y esforzarnos Agone Es el esfuerzo Del que agoniza En el sentido Del que lo está dando Todo Por mantener El vínculo De la unidad Tercero ¿Por qué? Porque hay un solo señor Hay un solo bautismo Hay un solo Dios Y padre Claro Punto Un solo Dios Un solo señor Una sola fe Hay un solo cuerpo Un solo espíritu No hay un montón De cuerpos La iglesia es una Que haya por ahí Un pulular De comunidades Religiosas Llamémosle Para no decirlo De otra manera De denominaciones Sí Sí es cierto Pero no es De eso la voluntad Es un solo señor Es una sola fe Es un solo bautismo Es un solo Dios Y padre Un solo cuerpo Un solo espíritu Punto Y cuando nos esforzamos Por mantener esta realidad Es cuando aprendemos A ser realmente iglesia El evangelio Lucas capítulo 12 Versículos del 54 Al 59 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Cuando ustedes ven Que una nube Se va levantando Por el poniente Enseguida dicen Que va a llover Y en efecto llueve Cuando el viento Sopla del sur Dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas Si saben interpretar El aspecto Que tienen el cielo Y la tierra ¿Por qué no interpretan Entonces los signos Del tiempo presente? ¿Por qué pues No juzgan por ustedes mismos Lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas Con tu adversario Apresentante Ante la autoridad Haz todo lo posible Por llegar a un acuerdo Con él en el camino Para que no te lleve Ante el juez El juez te entrega A la policía Y la policía Te mete en la cárcel Yo te aseguro Que no saldrás de ahí Hasta que pagues El último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí miren Seamos honestos Aquí pareciera Que tiene que ver Los últimos versículos En el versículo 58 59 Con lo que acaba De decir el Señor Jesús Primero Porque lo que dice Bueno ustedes saben Interpretar Los signos Ustedes saben Y eso ocurre en Israel Evidentemente Cuando soplaba De lo que venía Del Mediterráneo La humedad Ya provocaba Entonces La lluvia Y a lo que viene Del sur Del desierto Del desierto del Arabá Claro que produce calor Y no se necesita Ser meteorólogo Para estas cosas Sino que Estar atentos Pero fíjense Que a nosotros Nos pasa muy a menudo Eso también O sea Somos capaces De interpretar Las cosas que hay A nuestro alrededor Pero no De interpretar Lo que debe haber Dentro de nuestro interior Y por eso Fíjense El evangelio de Lucas Inmediatamente Se decanta Para el tema De la fraternidad Cuando vas Con tu adversario Mejor arréglate Con él Porque si no Te van a meter A la cárcel Bueno Saber caminar Con el otro Si hablábamos De humildad De amabilidad De comprensión De soportarnos Y sobre todo De esforzarnos Para lograr El mantener El vínculo De la paz Pues esto es así Así de sencillo Y vivirlo No se trata Únicamente De ponernos De acuerdo Sino de estar De acuerdo Eso nos constituye Como iglesia Les invito A hacer oración Desde todos los rincones Me está llamando Tu voz Siento tu mirada En muchos ojos Que me miran Oigo tu palabra En muchas voces Que me gritan Y en aquellos Que me necesitan Veo tu mano Extendida Eres tú Quien me pregunta Cuando veo Este niño Hambriento O esa madre Extenuada Con su hijo A la espalda Se de muchos Hombres que no oyen Tu evangelio Y de otros Que malviven En chabolas Malolientes Y de muchos Más que roban Para poder Seguir viviendo Y todos ellos Me gritan En silencio Que no viva Tan tranquilo ¿Qué puedo hacer yo? Esos niños Que juegan En el barro Porque no hay sitio Para ellos En la escuela Y ese hombre Sin ganas de vivir Porque no encuentra Sentido a su vida Y tantos que sufren En las cárceles Y los que libres No tienen libertad Porque otros Le niegan la palabra Pero también En todos ellos Y desde todos Los rincones De la tierra Me está Llamando Tu voz Amén Señor esté con ustedes Y le bendiga a Dios Por la intercesión De Santa Laura Montoya El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Descienda Les acompaña siempre Muy feliz viernes Para todos Gracias Padre Juan Ángel Por esta bonita reflexión Que nos comparte Todos los días Y ahora Es momento De ponernos a tono Con el mundo De la tecnología Junto a Jimmy Varela Al día con la tecnología Es presentado por Teccom Tecnología en comunicaciones Gracias por continuar Con nosotros Yo quiero comentarles Algunas actualizaciones Que están surgiendo En torno a las redes sociales O también A los sistemas operativos De los dispositivos web Comencemos con esta Vamos a comenzar Que Google Anunció el lanzamiento De una nueva actualización Para el sistema operativo De móviles Llamado Android 13 Que a diferencia De la futura versión Regular De Android 13 Posee una interfaz Desarrollada Y diseñada Para teléfonos Móviles De gama baja Es decir La gama De los teléfonos Que son Un poco menos Complejos Que traen menos Características Para poder soportar Esta nueva actualización Esto va a ayudar A todos Sus usuarios También Pasemos a la siguiente Ahora se van a poder Crear Estas llamadas O como Como la era de esperar Es la nueva función Que permite crear Un enlace Que está encima De la pestaña llamada Por lo que es fácil De utilizar Cuando usted llama A una persona A un familiar A un ser querido Y no solamente Lo llama Sino que quiere Unir a otra persona Ahora va a ser Mucho más fácil Porque usted Les puede enviar El link Para que las personas Se puedan unir No es necesario Que usted Lo tenga guardado Ahora esta persona Sino que Si la otra persona Tiene el contacto Guardado Se lo puede enviar Le puede enviar El link Ya que usted Es el administrador Entonces va a ser Mucho mucho Más fácil Y pasemos A la tercera La tercera es Que Instagram Confirmó Que está probando Una nueva función Para permitir Que las personas Puedan programar Una publicación En la red social Sin necesidad De utilizar Una plataforma De terceros Como sucedía Pasar Es decir Ahora usted A través de Instagram Va a decir A qué hora Quiere que se le publique Ese reel Esa fotografía Esa historia Sin necesidad De utilizar Plataformas Como HotSuite O el mismo Meta De Facebook Entonces va a ser Mucho Pero mucho Más fácil Y con esto Ustedes Ya está actualizado Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por Teccom Tecnología En comunicaciones En verdad Que este mundo De la tecnología Todos los días Nos da noticias Que debemos aprovechar Así que gracias A Jimmy Por actualizarnos Y ahora Nos vamos Con otra reflexión Muy bonita Del padre Ovidio Rodríguez En tu nombre Echaré la red Por tu gracia Hermanos y hermanas De nuevo con ustedes Seguimos escuchando A San Pablo Que nos habla hoy Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Padre de todas Y de todos Esto tenemos que Universalizarlo Él es padre De todas Y de todos Católicos No católicos Creyentos No creyentes Todos caben En el proyecto De Dios Y no podemos ser Ni exclusivos Ni excluyentes Porque la salvación Solo viene De Él ¿Verdad? Y hoy el Señor Nos habla Cómo somos capaces De interpretar Las señales Del tiempo Cuando está Para donde sopla El viento Y dicen Que va a haber Bochorno Y lo hace Cuando ve que aparece Una nube Por el poniente Ustedes dicen Ya va a llover Si somos capaces De interpretar Las señales De los tiempos Porque no somos capaces De interpretar Las señales Del reino De Dios Podemos Prevenir El cambio O el clima O la tormenta O el huracán O la ola De calor Somos capaces De calcular El cambio Climático Porque no somos Capaces También De interpretar Los signos Y señales Que Dios Nos va dando Para ser Parte Del reino De Dios Para caminar En la dirección Que Dios Quiere que caminemos Repito las palabras Si somos capaces De prevenir Un cambio Climático Un atormento Un huracán Porque no somos Capaces De interpretar Las señales Que Dios Nos da Para caminar Por las sendas Rectas Que nos lleva A la vida En este mes De las misiones Su vida Es misión Mi vida Es misión Y mi misión Es ser Indicador Del camino Que deben Seguir Mis hermanos Y hermanas De comunidad Para llegar A la meta Que todos Somos llamados Como diría San Pablo Para alcanzar La corona La palma De la victoria Que no se marchita Corra Es esa meta En ese correr A la meta Hay indicadores El indicador Es Cristo Que es camino Verdad Y vida Camino Que debemos seguir Verdad Que debemos profesar Y vida Que hay que vivir Hasta decir Como San Pablo Para mí La vida Es Cristo Y la muerte Es ganancia Esa es la meta Llegar A cruzar Un día El umbral De la historia Con el susurro De Dios Que nos diga Sierva Siervo fiel Y prudente Entra Al gozo De tu Señor Seguimos En esta situación De pandemia El COVID Vino para quedarse Tenemos que convivir Con él Y saber convivir Es seguirnos cuidando Siempre Porque Los rebrotes Aparecen Como ya está En Europa En Alemania Y en España Que ya volvieron A la mascarilla Mientras nosotros Está pensando En quitarla Mejor prevenir Para no lamentar Sigamos diciendo Como el salmista Me refugia En la sombra De tus alas Mientras pasa Esta calamidad Que Dios nos bendiga Y nos guarde De todo mal En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cada niño marginado Cada niño abusado Cada niño abandonado Cada niño sin escuela Sin atenciones médicas Es un grito Que se eleva a Dios En cada uno de ellos Es Cristo Que vino a nuestro mundo Como un niño indefenso Es Cristo Que nos está mirando En cada uno de esos niños Recemos Para que todos los países Decidan Tomar medidas necesarias Para hacer que el futuro De los niños Sea una prioridad Especialmente El futuro de los niños Que hoy están sufriendo Y después de haber escuchado Esta bonita reflexión Con el Padre Ovidio Rodríguez Y la voz del Papa Venimos a nuestro segmento Si se puede Que tenemos dedicado A nuestros queridos Emprendedores Y en esta mañana Me acompaña Sofía Quien es la dueña De este emprendimiento bonito Que se llama Amarté Bienvenida Sofía Y gracias por estar aquí Con nosotros Muchas gracias Bienvenida también a ustedes Este es un placer Estar aquí Con esta invitación A estos emprendedores Verdad Que nos dan el espacio Para que nosotros Como emprendedores Podamos dar a conocer Nuestros productos Bien Sofía Entremos en materia De que se trata Tu emprendimiento Amarté Amarté Bueno Amarté Viene de un concepto Donde nosotros Debemos cuidarnos Debemos amarnos Y podemos Hacer uso De esta De la medicina natural Ya sea por medio De hierbas medicinales Por medio De el té Que es la hierba La hoja del té De la hierba Camela cinesis Entonces Hice como una fusión Para poder crear Estos productos Y así Brindar bienestar Para mis clientes Me estabas comentando Que tenés líneas De tés Y de infusiones ¿Cuál es la diferencia Entre estos dos conceptos? Ok La diferencia Del té Por ejemplo A veces uno relaciona Té de manzanilla Té de sacate de limón Y todo eso ¿Verdad? Pero realmente El té Es una infusión Que viene a partir De la hoja Del árbol de té Que esa hoja Se llama Camela cinesis Científicamente Entonces Únicamente Lo que viene De esa hoja Es un té ¿Verdad? Ya Las infusiones Es todo lo que nosotros Conocemos como Infusión de manzanilla Infusiones de menta Infusiones de frutos Las tizanas También son una infusión Incluso el café También es una infusión ¿Verdad? Entonces Estas son como Las diferencias Entonces Cuando nosotros Pidamos un té Vamos a pedir un té Por ejemplo De té verde Un té blanco Un té negro Específicamente Un té Y ya Mi concepto Viene a ser Lo que es un blending Que es una mezcla Una mezcla Una mezcla De tés Más hierbas medicinales Entonces así Es como Cree el producto ¿Cuál es el beneficio Que traen tus productos Para la salud? Con este concepto Que tenés De amarnos Sí Ok Los beneficios Son Hice tres tipos Por ejemplo De mezclas de té Uno que es El immunity El immunity Que es un té Para las Para las defensas Para tu sistema Inmunológico Para dolores reumáticos De aquí Justamente De este De ese producto Nació Básicamente Amarté Porque yo Padezco de bastantes Dolores lúpicos Dolores artríticos Entonces yo La cúrcuma El jengibre El romero Todas esas infusiones Para mí Siempre han sido Como ese apoyo ¿Verdad? A mis tratamientos Para mi bienestar También tenemos El digest Que es un té Muy digestivo Es un té Que tiene té blanco Tiene menta Cardamomo Anige estrellado Y manzanilla Es un té Súper delicioso Súper aromático Que podemos tomar Para esos problemas digestivos Como gastritis Colon irritable Tengo clientes Que le han funcionado Mucho Para esos Para esos problemas Reflujos Este También tenemos El after lunch Que es Pues Es un excelente Té Para después de comer Cuando nosotros Comemos comidas Muy pesadas Muy grasosas Que necesitamos Sentirnos livianos Y fuera de culpa ¿Verdad? Entonces Acelera tu metabolismo Ayuda a quemar grasas A nivelar Los niveles de grasa En tu cuerpo ¿Cómo es que preparas Todos los productos? Bueno Cada producto Me pongo desde cero Yo hacer las mezclas Probadas Me imagino Claro Siempre primero Hice unas pruebas Hasta dar el punto final Siempre tomando en cuenta Pues para crear Cada producto Ir estudiando Pues las propiedades Medicinales ¿Verdad? Ya que tengo Conocimientos previos Siempre me ha gustado La medicina natural En mi carrera De farmacia Pues mirábamos Este tipo de clases Farmacognosia Botánica Entonces Teniendo esos conocimientos Previos Hice la selección De cada hierba Para tener Una misma Finalidad ¿Y hace cuánto Comenzaste con este Bonito proyecto Y cómo ha sido La evolución? Este Pues es reciente Comencé Desde mayo De este año ¡Wow! Sí, comencé Desde mayo De este año Y pues ha tenido Una muy bonita Acceptación Por parte de los clientes También Aparte de las infusiones Tenemos una infusión Libre de cafeína Que es para Conciliar el sueño Que es con Se llama Sweet Dreams Y es una infusión A base de lavanda Flor de tilo Manzanilla y valeriana Algo que no tiene Cafeína Y que nos tiene Que hacer dormir A nosotros Y relajarnos Para quitar el estrés Y todo eso También otra línea De mis productos Son las tizanas Que son las frutas Deshidratadas Tenemos tres opciones También Que son muy 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 ricas Sofía Me llama la atención Este instrumento Que tienes por acá Sí ¿Para qué funciona? Esos son Accesorios Que nosotros Podemos tener Para preparar Nuestra mezcla de té Entonces Este es un infusor De té Usted lo abre Aquí Y aquí Agrega el contenido De la mezcla Ya solo Lo cierra Y lo coloca En su tacita De agua caliente Entonces Es una manera Muy tierna De prepararlo Ok Y si queremos Hacer un pedido ¿Cómo lo podemos hacer? Este Bueno Por medio De mis redes sociales En Instagram Estoy como Amar.t by Sophie Ustedes solo me escriben Se pueden contactar Por un mensaje directo O también El número de teléfono Que está ahí En la pantalla Por WhatsApp Me escriben Agendamos También Si te puedes fijar Las cajitas de regalos Que están aquí Si A las clientes Pues les encanta Regalar este tipo De detallitos Están lindos Los empaques Si La verdad Es que la mayoría Todos los empaques Siempre Quiero dar esa experiencia A mi cliente De recibir Que ellos reciban Algo Que se sientan amados Que se regalen Algo a ellos mismos O a sus seres A sus seres queridos Este Y si Es muy bonito También Antes de que se me escape Tenemos también Teteras Como otros accesorios Así como este Para Para preparar Tus mezclas También tenemos Las teteras Tenemos diferentes Tipos de teteras Según pues Los Los precios Verdad Y También Tenemos Vendemos Matcha Que es Te verde molido Te verde molido Y también Chai Que es muy delicioso Y últimamente Es como el top Uno De amarte De amarte Mira ya tenemos Tu instagram En pantalla Para que vean Todo el contenido Que Sofía Comparte En las redes sociales De amarte Si Siempre hay tiempo Para un té Así es Siempre hay tiempo Para relajarnos Para consentirnos Y para darle Beneficios A nuestro A nuestro cuerpo Así que Les invito A que me sigan Ahí en instagram Y con gusto Yo puedo asesorarles Por ejemplo Hay clientes Que me han escrito Fíjense que Tengo estreñimiento Por ejemplo Que puedo tomar Entonces yo ahí Poco a poco Les doy como Una asesoría Y este Tengo un producto Que lo hice Exclusivamente Para el estreñimiento Por ejemplo Y a mis clientes Les funciona Entonces ya se acercan A mi Me dicen Fíjense que tengo Tal situación De que manera Con medicina natural Podemos Podemos sobrellevarlo Entonces Otra clienta Que quiere regular El ciclo menstrual Entonces ya Yo me pongo A investigar Pues hay Hay hierbas Que tienen Principios activos Que ayudan A regular Estos ciclos Menstruales Entonces así Podemos ayudarle En cuanto a la matcha Que vemos en pantalla Yo nunca la he probado Me parece interesante Pero ahora que decís Que este verde molido Solo que me parece Que la mezcla Es con leche Si Bueno Tradicionalmente Pues se prepara Con agua Pero También está Esta versión Con leche Que Es simplemente Cuestión de gustos Pero En lo personal Yo siempre lo preparo Con leche Me parece un poco Más rico Hay mucha gente Que el matcha Lo percibe Como muy amargo Y por eso De repente No le dan Esta oportunidad Pero Yo digo Que todo está Pues en la preparación Este Con leche Y es un Muy buen Una muy buena combinación Y se dice Que el matcha Es la bebida Más saludable Del mundo ¿Sabías? No sabía Pero que interesante Porque hace días Quiero probarlo De hecho Si Es muy saludable Aporta Literalmente Ahí vos estás Comiendo La hoja La hoja La hoja Del té verde Porque viene molido Entonces vos estás Consumiendo Al 100% Todas sus propiedades Todos sus beneficios Los antioxidantes Que tiene Es súper 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 bueno Y aparte Que es delicioso ¿Y cuál es la función Que tiene? Como cuáles son los beneficios Que tira del matcha? Mira Este ayuda A regular La ansiedad Y el estrés Por ejemplo A diferencia De la cafeína Nos da Esa energía Que nosotros Necesitamos Yo a veces Hago la comparación Con el café Por ejemplo El café Vos lo necesitas Para despertarte ¿Verdad? Entonces Tienes como Tu pico De energía Y después En el transcurso De los momentos Como que baja Y quieres otra taza De café Y así Pero por ejemplo Con el matcha Vos tomas tu taza De matcha Tenés este arranque De energía Y esa energía Se mantiene En el transcurso Del día Entonces Necesito probarla Entonces Sí Y entonces También ayuda Si lo consumís Constantemente Pues se dice Que tienes Una mejor calidad De sueño También acelera El metabolismo Hay personas Hay deportistas Que lo toman Porque les ayuda A adelgazar Y a mantener Pues todo Todo su sistema Muy bien Porque el sistema Inmunológico Es un muy buen Refuerzo Excelente Sofía Muchas felicidades Por tu emprendimiento Tan bonito Gracias Ahora dos preguntas En una ¿Los tenés para entrega Inmediata O vos los preparas Previamente? O sea Como más rápido Digo Y cuál es la gama De precios Que tenés Por ejemplo Estas presentaciones Que tenemos por acá Estas Esperame Estas Estas No tienen etiqueta Estas Acá Sí Por ejemplo La preparación Siempre trato De tener un stock Ya bien establecido Porque pues yo tengo Trabajo a tiempo completo Esto es como una Otra parte De mi trabajo Entonces Siempre los tengo Los tengo preparados Y si no Pues me pongo a hacerlo De cero Para dárselo Al cliente De inmediato Siempre tengo La materia prima Disponible Y siempre trato Por ejemplo La gama de precios De esta tizana De frutos deshidratados Que tiene manzana Fresa Arándanos Mora Y jamaica Vale 250 lempiras Y aproximadamente Te salen unas 12 tazas De infusión Entonces Súper Súper ricas Rendidoras Y te vas a ahorrar Mucho ¿Verdad? Y las puedes hacer En tu casita Y por ejemplo La presentación Que tenemos allá De los botecitos Los botecitos De té Estos Valen 380 lempiras Pero recordemos Que es una mezcla Pues de la hoja Del té Este por ejemplo Tiene té verde Tiene jengibre Tiene cúrcuma Cola de caballo Que es una hierba Muy medicinal Muy beneficiosa Y romero Todos los frasquitos Tienen 60 gramos Y valen 380 lempiras Y te rinde Aproximadamente 20 a 25 tazas Máximo Este Por ejemplo El macha El macha El precio Anda como en 300 375 Trae 50 gramos Pero vas a tener 50 porciones Porque solo ocupas Media cucharadita Para preparar una taza O sea que es bastante fuerte Es bastante fuerte Claro Por eso es que hay gente Que dice Es que es muy amargo Claro Las proporciones Son muy importantes ¿Verdad? Para hacer ese tipo De preparaciones Y es por eso Que las presentaciones De marcha Generalmente Son como bien pequeñas Y dicen Ay no es que Que poquito Y que caro Pero es que realmente Solo ocupas Una cantidad Muy media Sí Bueno Sofía Ha sido un gusto Conocerte Y conocer tu emprendimiento Felicidades Te deseamos Muchísimos éxitos Que sigas adelante Y ahora nos vamos Con Oscar Cerrato Hasta la cabina De su Yapa FM Estéreo Un día a la vez Gracias Lu Yo quiero un matcha Sí Lo que quiero probar De verdad Lo que nunca lo he probado Me parece bien interesante Me gustó ese tip Que dio De que es el más famoso Al mundo Sí No Realmente datos Muy importantes Aparte de conocer Como la identidad De su proyecto Me parece muy interesante Que haya aporte También con esos datos Realmente que sí Y a uno le da La seguridad de comprar Sí Y eso también De la proporción De las cucharas Que es lo que uno prepara Porque uno solo va al súper Y la bolsita Y ya Pero ignoramos Todos estos elementos Y mucha gente dice Que los tés No solo para cuando Está enfermito No Ahí estamos viendo Que también los tés Sirven para relajar Para estimular Para en fin Muchas otras cosas Lu Qué interesante Sí No me encanta Y usted que nos trae En un día a la vez Bueno Lu Como ya les había adelantado Antes Pues hoy tenemos Un invitado muy especial Porque el domingo Tenemos Pues ya El domingo mundial De las misiones Cada pues Mitad de octubre Un poquito más De la mitad de octubre El domingo Se celebra Esta jornada De solidaridad Con los misioneros Con los sacerdotes Con las religiosas Para ayudar A la misión A la evangelización En la iglesia En todo el mundo Se encuentra con nosotros El director De las obras Misionales Pontificias A nivel nacional El padre Bernardino Lazo Más conocido Más cariñosamente Como Padre Nino Buenos días Padre Nino Buenos días Oscar Buenos días Soy Opa Medios Realmente Estamos contentos Estamos Muy felices Porque celebramos La fiesta De la iglesia El gran domingo El próximo domingo Muy bien Oscar Estamos muy bien Padre ¿Qué de diferente Tiene este domo 2022? Pues Es que Este año Ha sido Un año jubilar Para nuestra iglesia Este domo 2022 Viene preparado Por la celebración De dos grandes Acontecimientos El primero La fundación De la congregación Para la evangelización De los pueblos Que fue En 1622 400 años Y 200 años De la fundación De la De la fe 200 años Entonces Estamos en un año jubilar Estamos en un año jubilar Estamos felices Y contentos Además La fundadora De la propagación De la fe Paulina Yaricó Ha sido Beatificada Entonces No es un año Cualquiera Es un año Excepcional Excepcional Eso es lo que tiene De grande Este domo 2022 Que viene Precedido Por estos grandes Acontecimientos Excelente Padre Nino ¿Cómo va la misión En Honduras? ¿Con qué contamos aquí? Sabemos que hay infancia Adolescencia Misionera ¿Qué tenemos De riqueza evangelizadora Aquí en Honduras Padre? A mí me parece Que la gran riqueza Que tenemos Aquí en la iglesia A nivel De la evangelización Es el protagonismo De los laicos Y de las laicas A mí me parece Que es Es como Lo más grande Que puede haber Que cada día Más Los bautizados Y bautizadas Están Tomando conciencia De esto Y entonces Son misioneros Que cumplen Su misión En los lugares Donde se encuentran En el colegio En la escuela En el mercado En la calle Cuando van de viaje En la familia En el hogar Me parece Que es como Lo más grande Lo más grande Que ahora tenemos Pero también Tenemos la santa Infancia Misionera En nuestro En nuestro país En la diócesis ¿Y qué es La infancia Misionera? Es los niños Que evangelizan A otros niños Y que están Por comunidades Pequeñas En las parroquias Y en ellos Se va sembrando Esa semillita Misionera Para que después Ellos la puedan Dispersar En todos los niños También tenemos La juventud Sin fronteras Que es los jóvenes Que evangelizan A otros jóvenes Que ellos Van comprendiendo Y van entendiendo Que el haber Conocido A nuestro Señor Jesucristo El haber recibido Ese regalo Ellos no se pueden Quedar con ese regalo En el corazón Y tienen que Compartirlo a los demás A tiempo y a tiempo A tiempo y a destiempo Tenemos la familia Misionera Que es la famisión Y que son Las familias Que evangelizan A otras familias Que son Fermento En la gran masa Y que con su testimonio Van comunicando La alegría De estar en Cristo Y tenemos La unión De enfermos Misioneros Que son Los hermanos Y las hermanas Que desde el lugar Donde están A veces su camita Desde el hospital Ofrecen Toda su enfermedad Por nuestra conversión Y la conversión De otros hermanos Que no han Conocido al Señor Entonces Eso Pero Pero Lo más grande Podemos decir Es cuando En las parroquias Cuando en las comunidades Cristianas Se dan cuenta Que toda la comunidad Cristiana Es misionera A mi me parece Que es Como lo más Precioso Excelente Eso Padre Nino ¿Por qué hay una Colecta del Domun? ¿Por qué Se va a pedir A la población A la feligresía Este domingo Que seamos Solidarios Con la misión ¿Para qué son Estos fondos Padre? Somos Un solo cuerpo Nuestra iglesia Es católica Y es universal Y si bien Es cierto Que de pronto En nuestros países En nosotros A pesar De las pobrezas A pesar De las dificultades Que ya llevamos Podemos Sostenernos En la iglesia Con la colaboración Que El mismo pueblo De Dios Da Hay en otros lugares Lo que se llama Los territorios De misión Que son 1117 Territorios De misión ¿Qué quiere decir eso? Que son lugares Donde hay muy pocos Católicos Hay muy pocos Cristianos Y entonces A estos lugares La iglesia Envía A los misioneros Adyentes ¿Qué van a hacer Estos misioneros Adyentes? Van a acompañar Con su testimonio A estos lugares Donde no Hay cristianos Más bien Donde los poquitos Que están Son perseguidos Son Fizados No tienen Muchas veces Las condiciones Básicas Y elementales Por ejemplo Agua Potable Por ejemplo No tienen Un centro De salud No tienen Una escuela Un hospital Y todo lo que Nosotros Colaboramos Es precisamente Para ayudarles A estos miembros Estos miembros Del cuerpo De Cristo Para que puedan Tener Lo mínimo Lo básico Lo esencial La iglesia Ayuda A estos Territorios De misión Que están En catástrofe Muchas veces Que sufren Muchas catástrofes Que sufren Grandes persecuciones Tienen que dejar Por ejemplo Sus comunidades Tienen que dejar Sus casas Sus bienes Porque son perseguidos Por otros hermanos Y hermanas A veces De fundamentalismo Religioso Son perseguidos Y dejan todo Entonces la iglesia Tienen que socorrer A estos cristianos A veces con tiempos De comida Con alimentación Lugares donde puedan dormir A veces ayudarles A rehacer sus casas Que son quemadas Que son destruidas Esto que nosotros Hacemos es para Sostener A miles y miles De misioneros Laicos y laicas Sacerdotes Religiosas Que van a estos lugares Y como no hay cristianos Entonces Se les paga Su casita Donde puedan estar Sus pasajes Para eso Colaboramos nosotros Lo que se da En cada parroquia Que es Los sobres Verdad Que se reparten En todas las parroquias De nuestra Honduras Y que usted Se lo entrega Al párroco Y el párroco Al señor obispo De la diócesis El señor obispo De la diócesis Lo manda A la dirección nacional En este caso A nosotros Nosotros lo mandamos A la anunciatura Apostólica Y la anunciatura apostólica Lo manda A la congregación De la evangelización De los pueblos Al santo padre Para que el santo padre Esta ayuda Que depositamos En los sobres Que damos En la ofrenda Del domingo Sirva precisamente Para esto Para esto Es para Para ayudar A los hermanos Que más sufren A los hermanos Que más sufren A los cristianos Golpeados Y martirizados Para que puedan tener Eh Algo de salud Para que puedan tener Algo de educación Para que puedan Tener Algún socorro También la iglesia Asiste Por ejemplo A los En otros países Eh Donde lo Hay mucho Muchos niños Que no tienen papá Que no tienen mamá Por ejemplo Por el VIH SIDA Por el SIDA Por ejemplo Quedaron sin papá Sin mamá Por ejemplo Hay culturas Eh Que si los niños O las niñas Nacen con alguna Cuestión Eh Física Eh Defecto físico Si podemos hablar En los términos A lo mejor No es la palabra Más exacta Entonces Hay culturas Que les desprecian Y Y los hacen Que se vayan Que huyan Entonces La iglesia Con sus misioneros Y misioneras Tiene guarderías Los acoja Los cuida Los proteja Centros de leprosería Por ejemplo En el mundo Casas de migrantes En el mundo Para eso Es La colaboración Que se da Excelente Padre Nino Brevemente así Háganos la invitación Para que este domingo Estemos apoyando Estemos apoyando Con el domo Y pues en adelante Apoyemos también La misión De la iglesia Sí 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 Invitados Invitados Somos un solo cuerpo Somos católicos Me parece que la motivación Es desde la catolicidad Somos iglesia universal Y así como en una sola En una familia Cuando hay un miembro De la familia Que sufre Que está enfermo Que está necesitado Lo asistimos El domingo Es el domingo Mundial De la generosidad De la solidaridad La iglesia Pide En todo el mundo A todos los bautizados Para que sean Generosos y solidarios Para socorrer En todo el año A estos hermanos Y hermanas Que tienen mayor necesidad Es la gran fiesta De los misioneros Esto se llama Corresponsabilidad Somos corresponsables Corresponsables De otros hermanos De otros colores En otros idiomas En otros lugares Que nos necesitan Por lo tanto Entonces usted No tema colaborar No tema colaborar No tema compartir No tema compartir Que su identidad católica Le lleve a compartir Fuertemente Excelente Gracias Padre Nino Estaremos también Con la presencia De los sobres En cada una de las parroquias A nivel nacional Así que ahí está Un fuerte abrazo Padre Nino Y siempre adelante Con la misión Muchas gracias Gracias Oscar Saludos Saludos Padre Nino Director nacional De las obras misionales Pontificias Que nos ha dado Un poco el panorama Explicándonos Por qué Se celebra El domingo mundial De las misiones Que vivirán aquí Por su Yapa Medio Vamos a una pausa Y regresamos con más De Alegre La Mañana Que nos habla de Dios Hola amigos Bienvenido a una edición más De nuestro programa Hablemos del cáncer Hemos creado este programa Y este espacio Para ustedes En sus hogares Y poder llevarles Información Con profesionales De alta calidad Para poder Informar Cosas necesarias En esta jornada De cáncer Que se da En el meteoctubre El día de hoy Tengo un invitado Especial Muy importante Un buen amigo Un excelente profesional Y es el doctor Javier Romero Naranjo Nos acompaña Desde España Hola doctor Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Ana Ana Marcela Porque el doctor Tiene ocho horas Adelante que nosotros Si, si, si Pero un placer Poder compartir Con ustedes Y participar Y ayudar En todo lo que haga falta Para nosotros Es un gusto doctor Bueno la verdad Tengo aquí Le pedí al doctor Que me brindara Su currículo En condensado Y creo que no lo voy A terminar de leer Porque es inmenso Pero puedo mencionar Que el doctor Javier Romero Naranjo Es doctor de musicología Por la Universidad Alexander Von Humboldt De Berlín Es así doctor Si, si Estudié Y me formé En Alemania También Bueno es políglota Aparte de eso Y el doctor Tiene muchas habilidades Podría decir Que es un genio En lo que hace Ha desarrollado Un método Que vamos a conversarle El día de hoy Y como este método Puede apoyar En la recuperación En pacientes con cáncer De cabeza De cuello O afecciones De neuromotricidad También el tiene Una Especialidad En neuropsicología Pero quien mejor Que el doctor Javier Para comentarnos De su carrera De su trayectoria Y que empecemos A desarrollar El lindo tema De hoy Muchas gracias Es un placer Si Yo tengo Una formación Un poco polivalente Entonces Tengo un máster En neuropsicología Clínica Por un lado Y después También me he formado E investigado muchísimo Lo que se denomina Neuromotricidad La neuromotricidad Muy vinculada A lo que es A las funciones Cognitivas Principalmente Y todo lo que tiene que ver Con las tareas motoras Y eso Para nosotros Es vital Por el uso Que hacemos De nuestro cerebro En diferentes áreas Y como no Tiene una parte Importantísima Que es nuestro Lóbulo frontal Ese director Ese director de orquesta Que es el que envía Toda la información Y es el que gestiona Y da órdenes A muchísimas partes De nuestro cerebro Como tal Y sobre todo Para la gestión De las funciones Ejecutivas ¿Qué son las funciones Ejecutivas? Aquellas tan importantes Como que yo siempre Hago el simbolismo De la navaja Fuiza Algo que está preparado Para cuando Tenemos Una adversidad Poder trabajar De una manera O de otra Y no solo ver las cosas En un solo camino Linda presentación Doctor ¿Qué importancia Tiene su método Que está debidamente Patentado En un paciente Que ha tenido Una cirugía Oncológica O por cualquier Otro motivo En cabeza En cuello O en médula espinal Y tenga alteraciones En el habla En el andar ¿De qué manera Podría ayudarnos Y funcionarnos Y qué tareas Hablando un poco Del dual task Podríamos realizar En casa Esto lo hago mención Porque acá Es un poco limitado El acceso A este tipo De servicios Sin embargo Cabe mencionar Que usted tiene Un método Y tiene videos Ilustrativos Que son sumamente Importantes Para las personas Que no pueden Accesar a medios Locales Y que pueden A través suyo Aprender un poco más Sí, correcto Nosotros principalmente Trabajamos una línea Que es lo que se denomina La doble tarea El dual task ¿Qué se entiende Por la doble tarea? Te voy a dar un ejemplo Muy sencillo Para todas las personas Que nos están Escuchando Es aquella persona Que por ejemplo Está cocinando Ceviche En su casa Así que le gusta mucho Y está hablando Con su pareja Y le está contando Qué hizo Qué no hizo Y demás Está pendiente De dos tareas Independientes Una es Cómo lo cocino Cómo lo preparo Cuánto tiempo Tengo que dedicarle A una cosa A la otra Para que no se me quede Ni muy salado Ni muy picante Ni con demasiado limón Ni demás Y aparte Tengo que estar Pendiente De la conversación Que tengo Con la persona Que tengo al lado Otra doble tarea ¿Cuál puede ser? Estoy conduciendo Tengo que saber Cuál es el recorrido Que tengo que realizar Pero estoy hablando Con la persona Que tengo al lado Y es una conversación Que no tiene nada Que ver Sobre la ubicación En el espacio De cómo llego A ese lugar Por eso Cuando perdemos Esa reta tensional Un poco Que nos controla Muchísimo Nuestro lóbulo frontal Esta parte delantera Esta parte verde Que ven aquí Principalmente ¿Qué es lo que ocurre? Nos desviamos Y aparecemos En otro sitio Otra doble tarea Estoy comiendo Y me estoy Repasando un examen Estoy haciendo dos cosas El gesto De llevarme algo A la boca De cortarlo Y a su vez Estoy mirando Unos apuntes Porque tengo que estar Pendiente De lo que me van a pedir A posteriori Esa doble tarea Nosotros la realizamos Muchísimo En nuestro día a día Pero ¿Qué es lo que Hemos incorporado Con el método BAPNED? Son tareas Rítmico-motoras Que dos grandes tipos De manera muy general Podemos hablar De la doble tarea La primera La que se denomina Motora-motora ¿Eso qué es? Que yo por ejemplo Con una mano Puedo hacer Me estoy golpeando En el tórax Y lo ven Algo tan simple Como esto O en el muslo Lo voy a hacer En el tórax Para que lo vean Correctamente Y con la otra Si estoy saludando Si lo ven ¿Verdad? O me tengo que estar Peinando Mientras me estoy Golpeando Estoy haciendo Dos tareas Aquí entra La coordinación Y la disociación Pero ¿Dónde entramos Nosotros? Cuando es Motora Cognitiva Y eso es muy importante ¿Qué significa? Puedo hacer Una actividad Como por ejemplo Ser Que estoy dando Una palmada O estoy caminando Me estoy desplazando Y estoy haciendo Tareas aritméticas Dos más dos Cuatro Pero estoy caminando ¿Sí? Capital de Francia Capital de Brasil Capital de Honduras Capital de Alemania Contrario de blanco El contrario de azúcar O de lo dulce Etcétera, etcétera Día, noche ¿Qué significa? Estoy haciendo Una tarea cognitiva A la par que Realizo una tarea motora Y esto es muy importante Para todas aquellas personas Que pueden tener Algún tipo de afección Pero tenemos que partir De una premisa La primera de ellas ¿Cuál es? Que la persona Tiene que tener Un diagnóstico Muy concreto Muy, muy, muy preciso Para nosotros saber Cómo le podemos ayudar Con el tipo de actividades Porque no todas Las actividades Son las mismas Para todos ¿Cómo puedo saber Por ejemplo Una persona Que tiene Alzheimer ¿Cuáles son Esos primeros síntomas? Y que puede saber El especialista Frente a ese tipo De desarrollo Le hacen una prueba De doble tarea Y es tan simple Como Caballero ¿Usted va a caminar Hacia adelante? Mientras camina Tiene que desabrocharse La camisa Y tiene que contar De 100 Para atrás De dos en dos 100 98 96 94 Mientras camina Se lo abre Y lo habla Es decir Vemos una tarea Motora Vinculada Vinculada A una cognitiva Que esto es Muy muy importante Para nosotros Entonces Cuando vemos Que se para Y dice Uy Es que o camino O hablo O me desabrocho La camisa Es cuando ya Le derivamos Para que se le hagan Pruebas mayores Y tener un diagnóstico Lo más certero Y lo más especialista Posible Por otro lado También utilizamos Mucho lo que son Pelotas Lo podemos hacer Con folios Y eso que significa Yo puedo agarrar Un folio Y tengo A mi abuelito Y mi abuelito Que es lo que hace Tiene La mano Que lo coloca Delante Y yo soy Su nieto Y tenemos que hacer Este movimiento De presión Hacia un lado Y hacia el otro ¿Sí? Y que hago Cuento números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esto se hace En pareja Esta mano Es la del abuelo Y esta otra mano Es la del familiar Si lo tenemos ¿Verdad? Y la ayuda ¿Por qué? Tiene que hacer Una presión Lo que es ese sistema Propioceptivo Que me controla Muchísimas partes En mi cerebro La parte motora Y como no También es tan importante Nuestro cerebelo Que es esta parte Que vemos aquí detrás ¿Por qué es tan importante El cerebelo? Que es lo que tenemos Justo aquí Porque todo lo que tiene Que ver con la precisión Psicomotora El tono muscular ¿Eso qué es? Que la mano No esté temblando Y no esté rígida El equilibrio La postura Y otras tantas cosas Me las controla El cerebelo Y este cerebelo También se conecta Con otras tantas áreas Del cerebro Estoy hablando De manera muy muy general Pero para que podamos ver La importancia Que tiene todo esto En el habla ¿Por qué es tan importante? Les he traído Justo este cerebro Ven un puntito Que es el negro Que ven aquí ¿Verdad? Es lo que se denomina El área de broca Está en el hemisferio izquierdo Está en esta parte Y es lo que me controla Lo que yo digo Lo que yo hablo Principalmente La dicción Que yo pronuncie La R La L La S ¿Sí? La U La E Todas esas partes Donde yo tengo Que pronunciar Correctamente ¿Sí? Están vinculadas A mi área de broca De hecho El movimiento De los labios De la lengua El trompetista La persona Que hace el picado Con el instrumento De viento Y tiene que chocar La lengua Etcétera Tiene una gran parte Donde interviene Mi área de broca Por eso El lenguaje Para todo este tipo De pacientes Es importantísimo Porque le estoy metiendo Una tarea motora De coordinación Y como no Una parte lingüística Que tiene algo que ver Con principalmente Mi lóbulo frontal El prefrontal Que es importantísimo Que es el que me controla Las funciones ejecutivas El control inhibitorio Y aquí siempre traigo Un ejemplo ¿Y cuál es? Les he traído Una navaja suiza Que es la que ven En pantalla Esta navaja suiza Es la que yo siempre Muestro de ejemplo Que es nuestro Lóbulo frontal Exactamente Nuestro prefrontal ¿Por qué? Porque si yo aquí Solo tengo Un martillo Voy a pensar Que el paciente Es un clavo Y solo lo voy a tratar Como tal Pero no A lo mejor Hay que tratarlo Con un alicate Con una llave inglesa Con un destornillador Tengo que ser Muy flexible Tengo que tener Flexibilidad cognitiva Porque si no te trato De una manera Te puedo ayudar De otra Siempre y cuando Estemos en conexión Con el neurólogo Los especialistas El equipo médico Donde con un diagnóstico Muy muy severo Muy preciso Y muy 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 Profundo Saber cómo Trabajamos Doctor Una pregunta Este método Cómo lo podíamos Aplicar en la recuperación De pacientes oncológicos Usted ha mencionado En pacientes Con cáncer En base de cráneo De cerebro De cerebelo Perdón Área de Afecciones de área De broca Con lenguaje articulado ¿Qué parte de su método Podríamos utilizar En la recuperación De estos pacientes Obviamente Bajo supervisión De un médico De un terapeuta Pero ¿Qué de esto Se puede hacer En casa Para tener Un plus En la mejoría De nuestros pacientes? Por un lado Tenemos muchas actividades Que se denominan Que son compraxias Yo tengo aquí una pelota Si lo ven ¿verdad? Yo con esta pelota Realmente Puedo Pasarla De un lado al otro Como pueden ver En pantalla Y yo precisamente Puedo estar intentando hablar Lo ven ¿verdad? Lo mismo lo puedo hacer Con el tórax Si lo llevo De un lado al otro Si lo ven Aquí estoy trabajando Muchísimo la doble tarea Puedo incluso utilizar Una melodía Puedo cantar La praxia Es fundamental En todo nuestro Desarrollo cerebral Esa capacidad Que tenemos Para agarrar objetos Manipularlos Y darle un uso Entre otras tantas cosas Y esa doble tarea Para pacientes Oncológicos Le puede ayudar Claro Hay que tener También un diagnóstico Muy claro Sabiendo exactamente Qué tipo de cáncer Tiene esa persona Y qué dolencia Tiene Porque claro Si lo tiene el cáncer En la mano No lo puedo agarrar Lo tendrá que hacer Solo el movimiento Con una sola mano Pero eso Por un lado Es importantísimo Por otro lado También que tenemos Para este tipo De pacientes Todo lo que son Tareas de psicomotricidad Fina Son importantísimos Todo lo que podamos Realizar Tal y como ven En pantalla En el que estamos Cruzando los dedos Si lo ven Verdad Uno y otro Es fundamental Si lo vemos Por otro lado También actividades De pronación Y supinación Son fundamentales Y esto le cuesta Muchísimo A las personas Con Parkinson Todas estas cositas Son importantes A la hora ya De trabajar Entonces ¿Qué podemos trabajar? Actividades Desde el folio Por un lado Con las praxias Con la pelota U otro objeto Psicomotricidad fina Que puedo hacer ¿Sí? Hay muchísimas Actividades Con las que yo Puedo trabajar O incluso Las famosas Para coordinar Entre una mano Y la otra La psicomotricidad fina Si yo te digo La pistola Y la diana La pistola Y la diana ¿Sí? Y ahora lo que hacemos Es que es Hacemos el cambio Una mano Es pistola Y la otra es diana Cuando yo te digo Cambio Cambiamos la alternancia Cambio 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 Y ahora puedo Colocarle una pequeña Dificultad Una palmada En medio ¿Sí? Cambio 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 Entre otras tantas actividades Entiendo que usted Está desarrollando estudios Para un método Para el abordaje Del Alzheimer El Alzheimer Podríamos decir Que no solamente Es una enfermedad De demencia avanzada ¿Quién nos puede comentar De sus estudios Y cómo podríamos Atender este tipo De pacientes Que en cierta forma Son crónicos Dentro del hogar? Las personas Que tienen precisamente La enfermedad De Alzheimer Nosotros tenemos Un video En Youtube En nuestro canal Donde lo explicamos Un poco Y lo desarrollamos Y demás Además aquí en Alicante Trabajamos con muchísimas Asociaciones De enfermos De Alzheimer Donde trabajamos muchísimo Justo lo que trabajamos Con ellos muchísimo Es la doble tarea Y lo utilizamos muchísimo Pues con praxia Con objetos Y demás Tenemos la suerte Que los formadores Que nosotros enviamos allí En nuestro caso Allí es Roberto En Alicante Es la persona Que le recuerdan Siempre el nombre De las otras personas Que van a trabajar En las asociaciones Los pacientes No saben Vamos que no los recuerdan Pero con él Siempre saben Que es Roberto Y la asocian En el tipo De tarea Que nosotros realizamos Con este tipo De personas Se sabe que la música Ayuda muchísimo El canto Ayuda muchísimo La última memoria Que se pierde Es la memoria musical O una de ellas Precisamente Y entonces Con ellos Es muy importante Lo que es La posible estimulación La estimulación cognitiva Que las familias O las personas Que los tratan Sea un trabajo semanal Que no tengan Esas personas Todo el rato Viendo la televisión Viendo el Big Brother El Gran Hermano O una cosa así Acá Hay actividades Donde también Se les ayuda El posible aprendizaje Incluso de una nueva lengua Porque su trabajo De su cerebro Está cada vez Más En deterioro Y lo que necesitamos Es fortalecerlo Y estas actividades De doble tarea Como por ejemplo La de la pelota Y demás Se pueden realizar Pasando la mano De una parte a la otra Cantando Etcétera Que tienen Una función Importantísima Pero casi siempre Son por extremidades ¿Eso qué significa? Solo lo puedo trabajar En la extremidad superior En la extremidad inferior En su caso Les cuesta muchísimo Y muchas de ellas De las tareas Hay que hacerlas Siempre sentadas Principalmente Muy interesante Doctor Hablando De que la última memoria Que se pierde Es la musical Tenemos el video Que usted nos brindó Del músico japonés ¿Será que producción Nos puede apoyar Con este video Para que el doctor Nos explique Que pasa acá Si, esto que estamos viendo En pantalla Es muy interesante Seiji Otsawa Es un director De orquesta Muy, muy, muy conocido Muy célebre Muy célebre Donde empezó A tener La enfermedad De Alzheimer La memoria musical Es una de las últimas Así que se pierde Y es importantísimo Uno reconoce A las personas Confunde Eso que significa Que puede confundir A su hija O a su hermana Con su mujer Etcétera Etcétera Pero cuando llega La memoria musical Que está más ubicada En otras áreas En el cerebro Más sobre todo En el hemisferio derecho El hemisferio izquierdo Es más vinculado Al lenguaje Todo lo que tiene que ver Con el ritmo Las estructuras En cambio El hemisferio derecho Lo que hace es más La parte musical Más las emociones La entonación Por eso las personas Por ejemplo Que son tartamudos Es un problema Más vinculado Al hemisferio izquierdo Pueden cantar perfectamente En el caso De Seiji Otsawa Que es lo que ocurre Su cerebro Le da como fogonazos Es decir De recuerdos De la dirección De la obra Y entonces Sube las manos Y da la entrada Para que justo Entren diversos instrumentos Y él sabe exactamente Cómo tiene que hacerlo Porque esa memoria Es una memoria Además A largo plazo Eso que significa Yo recuerdo La música De cuando yo escuchaba Cuando era joven No la música reciente Que escuché Ayer por la tarde O hace una semana Por eso Las personas mayores Con Alzheimer Te pueden cantar Melodías Que ellos escucharon Cuando tenían 15, 18, 20 O 22 años Cuando eran jovencitos Y te pueden cantar Todo el repertorio Pero después No reconocen A un familiar Y es porque Las áreas Que se encargan De todo esto En el cerebro Mantienen todavía Algo muy importante Que yo siempre Le digo a mis alumnos En la universidad Solo recordamos Lo que nos emociona Lo que no nos emociona Lo perdemos Sumamente interesante Ese video Doctor Yo tengo una pregunta Adicional a las anteriores Hablando de la demencia senil Hay estudios Que ratifican Que los pacientes Que tienen muerte neuronal Debido a cirugías De cabeza De cuello De médula Y que tienen Pérdida de conexiones Nerviosas Perdón ¿Cómo podríamos Trabajar este tipo De pacientes Para que no Se Se reduzca Perdón Para reducir el riesgo De padecimiento De delirio De demencias O incluso De Alzheimer O pacientes Que son operados De cáncer Y ya tienen Principios de Alzheimer ¿Qué recomienda Usted para trabajar Esto en casa? Hago las preguntas De recomendaciones Por una razón Como repito Por la escasez De medio Que existen En nuestro país Aprovechando De que usted Tiene el conocimiento La experiencia Y los estudios Me encantaría Saber ¿Qué nos puede opinar? Principalmente Para ello Lo primero Yo siempre Recomiendo La primera intervención Y es A nivel familiar Intervenir Lo antes posible Es decir Participar En la rehabilitación Que tiene esa persona A la mayor brevedad La segunda Que sea sistemática Es decir No, hoy no Porque estoy cansado Mañana lo hacemos Pasado No, no, no Tiene que ser Algo muy regular Y muy estructurado Eso es importantísimo Lo tercero Podemos hacer Muchísimas actividades Con doble tarea De hecho Tenemos varios vídeos En nuestro canal De YouTube Que lo explican Y demás Donde hay actividades Iniciales Que se pueden trabajar Que son muy muy sencillas Todas estas actividades Siempre sirven De ayuda Y recomendamos Que sea siempre De manera Continua Diaria Semanal Si no se puede hacer Todos los días Que se hagan días alternados Pero que algo Que no se puede perder Nuestro cerebro Es un músculo Y ese músculo Tiene que ir al gimnasio Y sabemos Que somos seres Vinculados al movimiento Nuestra biomecánica Nuestra forma de coordinar Si Está hecha para ello Por eso Es muy importante Establecer Esos cuatro criterios Que les he dicho Sabemos que la obesidad Hoy en día Es una de las principales Causas de cáncer De mujeres De mama De cirrosis hepática Que antes no era considerada Una de las principales Hoy en día lo es Y de otro tipo De enfermedades Oncológicas Por los procesos Inflamatorios Que se dan Dentro de la grasa Y el exceso de grasa Y en obesidades Sé que usted tiene Un método Vapnefit Que se utiliza Para mejorar La condición física Y que aparte De mejorar La condición física Mejora La parte cognoscitiva ¿Nos puede explicar Un poco Cómo funciona esto? Porque creo que es Algo muy complejo Y muy importante Para la salud De las personas Sí Nosotros En la metodología Digamos Nosotros tenemos Digamos Como si fuera Una parte central Y esta parte central Es el principio básico De todas las actividades A partir de ahí Después las actividades Cambian En función A las especialidades O el ámbito profesional En el que se quiera trabajar Por ejemplo Las personas Que vienen Del ballet clásico Tenemos actividades Vinculadas para ellos O de la danza Para las personas Que son músicos Tenemos otras actividades Para ellos Que se llama El programa De solfeo cognitivo Para todas aquellas personas Que se dedican A las artes visuales Al mundo creativo Al mundo artístico Tenemos otro programa Que es sobre creatividad Y coordinación motora Y neuromotricidad Y para las personas Que se dedican Para el ámbito De las ciencias De la actividad física Y del deporte De hecho yo soy profesor Entre una de las asignaturas En la universidad De Alicante De la carrera De ciencias De la actividad física Y el deporte Lo que es que trabajamos Para ellos Para ellos Por un lado Lo que se llama El Bapnefit El Bapnefit Está hecho Y está creado Para que las actividades Ya vayan más centradas A la parte cardio Por un lado Por otro lado También a la coordinación A la disociación Lateralidad Y como no Lo que es el esquema corporal En ese trabajo Por tanto Trabajamos muchísimo Con step Trabajamos por otro lado Mucho con percusión corporal Unidos al step A bandas elásticas Que se colocan también O en los muslos O en la parte inferior Así de los pies O por otro lado También tenemos muñequeras Con arena Que se colocan Pues también Tanto en las muñecas Como en los tobillos Para darles peso Y después por último Para más de la parte cardio Lo tenemos Con chalecos de peso Y finalmente Trabajamos para la parte Más intensa Lo que se llama Las cangu boots Es decir Son unas botas De salto De canguro Tienen como una especie De muelle En la parte inferior Y entonces la persona Cuando pisa Además viene muy bien Para personas Que tienen rehabilitación De problemas en las rodillas De problemas en las articulaciones De ligamentos Y demás Dado que Al pisar tanto En el asfalto La presión Es mucho más dañina Y estas botas Son fantásticas Porque uno salta muchísimo Es como los astronautas Que uno ve en la NASA Que están en la Luna Y van saltando Pues esto es exactamente igual Y ese muelle Hace que Mis articulaciones Mis rodillas Mis tobillos No sufran tanto No sufran tanto A eso le añadimos A todas las actividades La parte cognitiva Que nunca la perdemos Entonces claro Es una bomba De relojería De hecho Hace poquito Hemos hecho pruebas De esfuerzo De carbónico De oxígeno Todas estas cosas Que son súper interesantes Y a las personas Que le estábamos evaluando Las pulsaciones Llegaban hasta Las 189 pulsaciones Por minuto Es decir Muchas Son muy altas Con lo cual La capacidad de cardio Ese HIIT Lo conseguimos Y se sabe que es Muy, 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 muy efectivo Es algo muy importante Definitivamente Para mantener Ese equilibrio En la salud De las personas El cardio Es uno de los mejores ejercicios Que hay Para mantener Esa estabilidad El desarrollo De masa muscular Y esa actividad También que ayuda A mantener Nuestro aparato Cardíaco Digestivo En orden Definitivamente El tiempo Se nos quedó corto No es más Que agradecerle Doctor Por su participación Ha sido de mucha ayuda A personas Que probablemente Tienen situaciones Muy similares A las que se han conversado Y por ende Pues pueden seguir Al Doctor Javier En YouTube En su canal Y buscar Método Vapnet Ahí hay una serie De videos Muy didácticos Que solo necesitan Internet Y sentarse A buscar Cuál es el que Mayor les conviene En casa Muchas gracias Doctor Por su participación Un placer Ana Marcela A la disposición Siempre a la orden Encantado Eso es todo Amigos Que nos ven en casa Tengan un feliz día Y espero que les haya gustado Lo que hemos preparado Para ustedes Con mucho amor Nos vamos a una pausa comercial Gracias por seguir con nosotros Aquí en Alegre de la mañana Y queremos agradecer A esos patrocinadores Que están aquí siempre Siempre con nosotros Agradecemos A Autofrenos Honduras Donde si sabemos De frenos Cooperativa Sagrada Familia Tu familia También a farmacias Del ahorro Precios bajos Siempre Yantirama Los más grandes Los más grandes en llantas Industriales y agrícolas También al Carnes y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad Al mejor precio Almacenes tropigas Hace que tu casa sea mejor Que Qatar Vení a almacenes tropigas Por las únicas E increíbles ofertas Y disfruta El mundial mejor Que en Qatar Llévate todo lo que necesitas Con Creditcom El famoso crédito Para toda mi gente Porque nosotros Si te fiamos Rápido Y sin complicaciones Visítanos O escríbenos Al 32 91 0 1 28 Y también A Amic Docaína La dulce medicina Que alivia El dolor De garganta Gracias por estar Con nosotros Aquí en Alegre la mañana Que nos habla de Dios Estos patrocinadores Que ya siempre Confían En esta franja Matutina Así es Jimmy Agradecemos realmente A los patrocinadores Que confían En estos espacios De Suyapa Medios Para hacer posibles Sus promociones Y este programa también Y ahora pasemos A este segmento Llamado El Dispensario Bueno Y ya están aquí Con nosotros El licenciado Víctor Que tal está Y también Un nuevo acompañante Quien también es parte De este equipo De Suyapa Medio Douglas Que tal está Un gusto Jimmy Porque me parece Que hoy está de pelos El programa No sé Ah si No sé Digo yo Yo me veo Bien diferente A la par de ustedes Yo creo que Se me olvidó A mí ponerme Déjame crecer el pelo Hay que pasar Un ratito Ahí Bueno Licenciado ¿Qué nos trae hoy? Hoy pues realmente Es el uso De Acuérdense que Cada semana Estamos trayendo Diferentes materiales O recursos Para hacer ejercicio Hoy es El uso De una mat Que le llamamos O una alfombra Que podemos colocar En el piso De nuestra sala Del espacio físico Donde nosotros Tenemos en nuestra casa En el jardín En cualquier espacio Que ustedes puedan colocar Estas ya son estándar El tamaño Y lo que vamos a aprovechar Es el uso De la mat Y vamos a hacer Unos ejercicios Isométricos Es decir Unos ejercicios Que no requieren Movimiento Pero que Al mismo tiempo Tienen gran descarga De la parte muscular Ojo Los ejercicios Isométricos Ya los habíamos Hecho anteriormente Y habíamos dicho De que Tratáramos de evitar Que los hipertensos Abusaran de este tipo De ejercicios Porque no es muy conveniente Los podemos hacer Una vez O dos veces Pero ya el uso frecuente De este tipo de ejercicio Para el hipertenso No es recomendable Como quien diría Más tranquilito Más despacito Ojo El nivel de dificultad También de este tipo De ejercicio Va a depender De la condición física Que tenga cada uno De ustedes De forma de que Si yo tengo Una condición física Algo baja O voy comenzando Puedo hacer De 10 a 20 segundos Del ejercicio Que nosotros Vamos a ir haciendo Con Douglas Y Jimmy Dice que no sé Tal vez se nos une por ahí Vamos a ver Vamos a ver Depende de como se mira Y obviamente Si nuestra condición física Es un poco más alta Podemos hacer 30 a 40 segundos Y ya las personas Que tienen muy buena Condición física Es un minuto En delante Puede ser Minuto y medio Dos minutos Será que vamos Entramos en marcha Vamos en marcha Bueno para que puedan Ver la alfombra Tenemos entonces Una alfombra La alfombra Que la podemos Colocar en casa Miren Y la Hay dos duplas Ahí en Que esta la venden En diferentes comercios Sí Diferentes comercios Facilidad de espacio Y entonces Yo tengo que comenzar Pues yo creo que todos Aquí dijeron que todos Aquí lo hacemos Bueno aquí vamos a Por allá Yo por acá Y el anfitrión Por en medio ¿Verdad? Douglas me ayuda Un poco más Bueno aquí están Colocando la alfombra Vamos a comenzar Con el ejercicio Por antonomancia Para decir que hay Enziometría Que es la famosa Plancha Sí Y vamos a comenzar Con una plancha La más sencilla De todas Que es el apoyo De las dos manos Los hombros Tienen que estar A la altura De las muñecas Y la cadera Lo más recto posible Como una tabla Allá tenemos a Douglas Solo Jimmy Que no se nos quiere unir Bueno Y obviamente Vamos aquí Unos cuantos segundos Ahí en la audiencia Pues nos llevan El conteo ¿Verdad? Porque no sé Cómo vamos en el tiempo Este es el más sencillo Solo la postura Hace que esté trabajando Todo el grupo muscular Abdominal Específico Para esas áreas Como les digo Pues la cantidad De tiempo Depende de la condición Física del sujeto Ok ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a decir? No todo bien Aquí voy medio temblando Salimos 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 Para que no temble mucho Porque después dicen Que hay terremotos Aquí en el canal Vamos a dejar esto de lado Segunda frecuencia Ya lo vimos La forma más sencilla La otra En la que ustedes Pueden aguantar Un poco más de tiempo Es con el apoyo De los antebrazos Misma postura Y lo único Que tienen que fijarse Es que los glúteos No tienen que quedar arriba Sino que como En forma diagonal Entre la postura De los pies Y los hombros ¿Cómo se siente Jimmy? Temblando ¿Ah? Temblando ¿Temblando? Sí Bien que hay terremotos Por acá Pero bueno Listo Porque Jimmy ya lo miro Que empieza a temblar un poquito Entonces Acuérdense Todo esto No es de entrar De un solo Y tratar de hacer Un minuto O dos minutos Sino comenzar Poco a poco 20 segundos 30 segundos Progresivo Y puede ser el reto personal De cada quien La primera vez Hice una rutina En la cual pues Hago 20 segundos Y la siguiente Intento 30 segundos Ok Ahora seguimos Con esta parte Ok Y vamos a interactuar Un poco más Con Douglas También Perfecto Douglas ¿Cuánto tiempo Tiene de estar Haciendo ejercicio? Pues desde los 18 años 18 años 43 Tiene cuáles Óigame Y yo Estoy emocionado Porque llevo dos meses Así es esto Yo igual Como comenzamos A los 18 Estamos igual Bueno ¿Qué otro ejercicio? Bueno Ya vamos a incrementar Entonces el nivel De dificultad Y fíjense Que vamos a hacer acá Y un brazo acá Ahí Yo ahí solamente Voy a estar 10 segundos Más abajo La cadera Eso Este es un medio Superman Le vamos a llamar Ok ¿Cómo nos sentimos? Temblando Temblando Como si No es desayunado Ok Y cambiamos de brazo Miren Ok Cambian de brazo Lo mismo La cadera baja Brazo extendido Y para los que estamos acá El hecho de levantar Uno de los brazos Hace que nuestra parte Oblicua También trabaje Ok Ahora vamos Vamos a recrear Otro ejercicio Que requiere un poco De estabilidad De los oblicuos De los laterales Y para eso Vamos a levantar Ya sea La pierna derecha O la izquierda La que ustedes quieren Y levantamos La mano opuesta Es decir Si yo estoy acá Ah este si ya lo había hecho Este ya Me acuerdo Sí Ajá Mano opuesta Aquí el equilibrio Sí Exacto Mano opuesta Eso hace Que los músculos oblicuos Trabajen Por mantener la postura Por mantener la postura Perfecto Y vamos Estirando el brazo Y luego Vamos a cambiar De lado Miren Hay que trabajar Los dos lados Para que Todo el tronco Trabaje al mismo tiempo Hay que bajar Los glúteos Y perfecto La mano frente A la cara Y listo Es un poquito Más difícil De lo que pareciera Sí Sí Vamos incrementando El nivel de dificultad ¿Ok? El siguiente Hoy ando así Un poco Ey Pero vamos a hacer Vamos a ver Si sudamos Ok Ojo Recuerden que el sudor No quiere decir Que estamos Haciendo más o menos Simplemente Es la parte de hidratación Que tiene la persona Y algunos Tienen más O menor facilidad Para el sudor Siguiente Vamos a hacer Como que vamos a hacer Una pechada Normal Y ahora solo vamos A ponernos en la parte baja De la pechada Y nos mantenemos ahí Ah yo Ajá Sin poner el estómago Ajá Yo he tirado En el suelo Ajá ¿Qué pasa? No sin tocar Sin tocar con el pecho Sin tocar con el estómago Ok Hablando un poco Aquí con Douglas Douglas ¿Qué hace aquí En Suyapa Medios? Soy creativo Es creativo Y departamento de mercadeo Y departamento de mercadeo Y si usted ve Todas esas líneas gráficas Ya Ya Fuera Todas esas líneas gráficas Todas esas animaciones Que vean Desde las misas Y todo Es Douglas Quien se dedica A hacer En el que vive Toda esta parte De creativa Si en la parte creativa Y también Hace los diseños ¿Verdad? Si también También hace los diseños Vigenciado ¿Qué más? Ya como trabajamos ahora La parte superior Queremos que descanse un poco Vamos a trabajar La parte inferior Para eso Si tenemos la mat Como nosotros somos tres Vamos a salir un poco de ella Miren Vamos a estar como en la escuelita Vamos a bajar la mano acá Y lo único que vamos a hacer es Como que nos vamos a sentar Más abajo Más abajo Y tiren el cuerpo para atrás Y saquen el pecho Ahí Perfecto Igual Igual que lo que hicimos anteriormente Es isométrico Miren No estamos haciendo movimiento Las piernas pues ya Comienzan a sentir La postura Si Jimmy asuda Jimmy Escucha la música Escucha la música De tensión De miedo De temblando Igual Lo hacemos 10 segundos 20 segundos 30 segundos 40 segundos 1 minuto Pero ya vamos Vamos arriba Perfecto Y acuérdense Vamos a incrementar un poco El nivel de dificultad Vamos a hacer Exactamente el mismo Pero cuando ya estemos Abajo Vamos a intentar Levantar un poquito No tanto No exagerado El pie izquierdo Vamos a intentar Primero abajo Ajá Y una vez abajo Levanto el pie El pie izquierdo El pie izquierdo Ajá Es que es un trabajo de coordinación Correcto Tiren el cuerpo hacia atrás No se va a ir compañero Si no caemos todos ¿Se siente? ¿Por qué me enfoca a mí? No sé Porque es el que más tiembla De ese No, ve Está Fuera Está aterrando más Yo Más el Víctor Pero es porque hay que bajar un poquito más el glúteo Ok, listo Primero bajemos Y después levantamos la pierna Tiren el cuerpo hacia atrás Y ahora sí Miren, ya somos famosos Hasta nos pitan Nos silvan en la calle Vamos Perfecto Ahí estamos Perfecto Fuera ¿Cómo se siente? Está bueno la sudada ¿Ah? Está buena la sudada ¿Está sudando ya? Dula ¿Y luego? No, yo estoy sudando Yo sudo acá Yo no con nada sudo ¿Cómo? No Bueno, ese es el personal Qué raro De cada quien ¿Vean? El pueblo dice que quiere ver sudar a Jimmy No, ya la vez pasada me ¿Cuándo? Me hicieron sudar bastante Ahora vamos a una postura Sí, sí De cuadripedia Con esta pues Podemos usar la alfombra Ok Si la tenemos Ahí me Sí Úsela Ok Aquí Uy Levantamos la cadera Ajá Este es el primero de inicio Listo Ahí trabaja la parte dorsal Ya habíamos trabajado la parte anterior Trabajamos piernas Trabajamos brazos 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 Levanten más la cadera Exagerado Perfecto Fuera Descansen Eso fue una parte de inicio Sí Y ya hemos una última Incrementamos el nivel de dificultad Entonces me pongo acá Y levanto una pierna Así Estudiente Uno Dos Tres Fue la dispato La cadera tiene que estar al mismo nivel de la pierna extendida Hay que levantarla un poco más Los antebrazos van a temblar La cadera va a temblar Fuera Vamos con la otra pierna Yo ya la cambié Ah ¿En serio? Listo Vamos con la otra pierna Bueno Ay Démosle la última pues Última pues Sí Vamos bien Para ir cerrando Este dispensario A la cuenta de tres Dos Ajá Ajá Ok Perfecto ¿Vamos bien? Au 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 Ok Fuera Bueno Y como les decíamos Esto es fácil de hacer en casa No necesitan ningún recurso especial Más que no tengo esta mat Puedo usar Sí, sí Toallas Coloco dos, tres toallas Y tengo de la grande O alguna alfombra Una alfombra y ya Perfecto Recuerden que esto solo sirve para amortiguar Las articulaciones La postura que vamos a obtener Sí Bueno licenciado Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Douglas Douglas Un placer Un placer igual Dicen que hoy estuvo así medio peluda la cosa Sí No Peluda la situación hoy Y vamos a pasar al informe Notifides Gracias por continuar con la ley de la mañana Y ahora viene el espacio para informarse con este resumen que hemos preparado para ustedes Y es que a raíz de fuertes operativos se han logrado la detención de varias estructuras criminales Y Suyapa Banegas nos tiene la información Vamos con usted Suyapa Buenos días Así es Muy buenos días amigos de Alegre La mañana que nos habla de Dios Me acompaña su comisario Cristian Nolasco Quien es el portavoz de la DPI Y es que en las últimas horas y en los últimos días se han visto unos arpasos fuertes en contra de la delincuencia aquí en Honduras Muy buenos días Buenos días un placer saludarle a todo su equipo de trabajo A toda la población en general Y como no dejar por fuera a su deficiente camarógrafo Es importante mencionar que la Policía Nacional siempre sigue trabajando De la mano siempre del Ministerio Público Y que también se han desarticulado muchas estructuras criminales Una de ellas cuatro personas son detenidas en una estructura criminal específicamente en Intibucá Otras tres personas son detenidas en otra estructura criminal en Choluteca Y recientemente se finalizan unos allanamientos de morada en Guaymaca Francisco Morazán donde se detienen a cinco miembros de otra estructura criminal de la pandilla 18 del barrio Casi siempre nos cuesta mencionar los nombres de estas estructuras criminales Para no darles tanta fama, para no darles tanto renombre Y de esta manera pues que puedan apaciguar sus comisiones de delito En este allanamiento en Guaymaca se logran decomisar cinco armas de fuego Entre ellas un R15 calibre 5.56 que es tipo fusil Como también tres armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros Y de igual manera un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros Smith & Wesson Es importante mencionar que estas capturas también se llevan a cabo con la DPI Los Tigres, Policía Preventiva e Inteligencia Policial También no solo se decomisó esa evidencia Los técnicos de la unidad de procedimiento del escenario del delito Lograron encontrar incluso bultos de supuesta marihuana Específicamente estaríamos hablando de droga en el caso de marihuana Supuesta cocaína y supuesta otra droga como puede ser pues que va a ser analizada en medicina forense Es importante mencionar también que además de eso se decomisa dinero en efectivo Producto del tráfico de drogas Se remite en estos momentos la fiscalía por porte ilegal de armas de fuego Tráfico de drogas y asociación para delinquir entre otros delitos que se le puedan imputar Durante la remisión a la fiscalía que son los que tipifican los delitos Finalmente y en brevedad denos un mensaje a la población Porque también la cultura de la denuncia es importante para que ustedes accionen Claro, hemos visto todo el informe que ha emitido la asociación de una sociedad más justa Donde ve ciertas debilidades Y una de esas debilidades yo la voy a convertir en fortaleza y otras pueden ser fortalezas Y son debilidades Pero específicamente lo que me pregunta La cultura de la denuncia para nosotros es muy importante El ciudadano tiene que saber que su policía es su policía Y que en el caso de una emergencia quien lo puede auxiliar de manera más inmediata Y de manera coercitiva y autorizada es la policía Por mucho que usted grite que lo están asaltando Hemos sido indiferentes Un ciudadano normal puede ser su vecino No lo va a salvar Igual cuando pasa un delito a quien va a buscar es la policía Por lo tanto deberíamos guardarle ese respeto a la policía Esa cultura de la denuncia es muy importante No solamente para la denuncia Sino también para dar una declaración Para grabar un video Para grabar un audio Mandárselo rápido a la policía No solo quejarse en las redes sociales de la criminalidad Porque la pregunta es ¿Y usted qué está haciendo para apoyar a la seguridad? Nosotros todos somos parte de la seguridad Y entonces nosotros la policía somos el último eslabón Cuando falla educación, salud y falla los padres irresponsables Entonces creo que un llamado a la conciencia, a la ciudadanía Que apoyemos a nuestra policía nacional Y no toleremos cualquier información que tengamos De delitos y faltas, de drogas, armas, miembros de estructuras criminales O que sepa quien cometió el delito Denuncie a través de los canales correspondientes 911 o la DPI Así es, agradecemos al subcomisario Cristian Nolasco Quien nos ha hecho un resumen de lo acontecido últimamente En el accionar policial Y también invitar a la población A que sí acreciente la cultura de la denuncia Con este informe volvamos con usted con más De alegre la mañana que nos habla de Dios Gracias Suyapa, importante información Y en temas políticos Hay un especialista en el tema jurídico Que considera que reformar el código penal Y hacer también reformas a la ley de colaboración eficaz Ayudaría mucho para instalar la SISI en nuestro país José Varela nos tiene los detalles Gracias, buenos días Así es, nos acompaña el abogado Henry Salinas Quien es el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa En relación a este tema Se ha mencionado que se requieren muchas reformas Al tema del código penal La ley de colaboración eficaz Estaría pues también aportando y abonando Para la instalación de la SISI en el país Bien, muy buenos días Muchas gracias por el espacio Tal cual, debemos entender que el tema de la lucha contra la corrupción Se puede llevar en dos ejes Uno es en un discurso Que básicamente no aterriza absolutamente nada Y no se hace nada con ello Y lo otro es poder materializar esta lucha contra la corrupción ¿Y cómo se va a materializar? En primer lugar es de entender que el marco jurídico nacional No permite que se haga una lucha frontal contra la corrupción ¿Por qué? Porque vemos que ya tenemos decretos que están vigentes Que permiten que al final sea el Tribunal Superior de Cuentas Quien haga primero las respectivas valoraciones Para que posteriormente sea el Ministerio Público Quien pueda presentar un requerimiento fiscal Eso entorpece la investigación La ley de colaboración eficaz fue una sugerencia Que hizo la Maxi en su momento Se trabajó en ello Al final pues tampoco se ha aterrizado en nada Y es necesario que este tipo de reformas Se hagan desde el hemiciclo legislativo Desde ahí va a partir la lucha contra la corrupción Entonces desde la Asociación para una Sociedad Más Justa Estamos expectantes Estamos vigilantes Y estamos esperando que en realidad se comience a acabar el discurso Y comience ya a materializarse la práctica de esta lucha Lo que es justo y necesario Ante los innumerables casos de corrupción Que todavía se continúan reportando Desde la ASJ y otros organismos Que luchan contra estos flagelos como el CNA Sí, tal cual De hecho estamos viendo que al final Este rol de la lucha contra la corrupción Están haciendo más desde la sociedad civil Que desde el mismo operador de justicia ¿Por qué? Porque no hay confianza Pero no va a haber confianza si no se hacen las reformas Entonces más allá de poder hablar de esto Se requiere la voluntad política Para poder efectuar todas las reformas Para comenzar ya de un solo a erradicar este flagelo Que tanto daño en las Honduras Muchas gracias al abogado Henry Salinas Tendremos más detalles en Notifides A partir de las 8 de la noche Regreso con ustedes al estudio Alegre la mañana Buenos días Buenos días José Muchas gracias Así es Invitamos a todos A toda nuestra audiencia A que culmine la semana bien informado Y que mejor manera de hacerlo A través de Notifides Y su Yapa Medios A las 8 en punto Es la cita con nosotros Yo regreso con ustedes compañeros Buen día Gracias Lilian Por ese informe Que nos ha brindado Junto al equipo de prensa Y mantenernos actualizados De lo que acontece Y nosotros queremos invitarle Lucía A participar este 25 de diciembre En el Santo Rosario 25 de octubre Perdón Ya me estoy adelantando El 25 de diciembre termina la campaña Pero va a ser el 25 de octubre A las 10 de la mañana Que queremos llegar a la meta Todo lo demás va a ser pura bendición del Señor Así que este próximo 25 de octubre A las 10 de la mañana Nos unimos para rezar el Santo Rosario Hasta el momento llevamos casi 900 mil rosarios Pero con tu ayuda Nos vamos a llegar al millón Por la paz y por la vida También nosotros queremos invitarlos Al bazar Que va a ser aquí en Caritas El próximo domingo 30 de octubre De 8 de la mañana A 4 de la tarde Ropa totalmente nueva De invierno Aprovecha los excelentes precios Y con su compra Usted va a apoyar A las obras sociales De Caritas También queremos invitarlo A otro bazar A una venta de garaje Venta de garaje benéfico Sí, es una venta de garaje benéfico Que va a ser El 6 y el 7 de noviembre A partir de las 2 de la tarde Esto para beneficio De recolectar La cantidad de 400 mil lempiras Que es de una hermana Que necesita Una cirugía En su columna Y es sumamente cara Lucía Sí, lo puedo imaginar Así que si tienen la oportunidad De pasar por allí Hagámoslo Porque con todo lo que se recauda Estamos ayudando A una buena causa Y también queremos invitarlos A esta quermés La gran quermés parroquial Este domingo 23 de octubre Desde las 8 de la mañana A las 2 de la tarde Esto va a ser en la parroquia Santa Teresa de Jesús En el parque Antonio Rivas Que es un parque muy bonito Que ellos tienen En la parte trasera De esta iglesia Y esto va a ser A beneficio del hogar Monte Carmelo De Lepaterique Ayúdenlos Ayúdenlos En esta gran obra Es la invitación Que ha hecho Fray Melvin Mentran Quien es párroco De esta comunidad Así que adelante Recuerden por favor Que continúen llamando Al número que está en pantalla Para que puedan adquirir Sus camándulas Que serán entregadas El martes 25 de octubre A las 10 de la mañana Con el rezo del Santo Rosario Los invitamos A marcar el 22 57 00 05 Para que usted pueda Tener esa camándula Va a ser entregada El 25 de octubre De este año Obviamente la próxima semana Para llegar a ese millón De Rosario Lucía Y que cree Jimmy Que la campaña Sigue siendo tan grande Que en esta ocasión Llegó hasta Morelia En México Que bonito Que ahí está llegando También esta campaña Del millón De Rosario Morelia México Muy bonito Muy bonito Ahí vemos a la Virgen De Guadalupe Al fondo Bueno Pidamos siempre La intercesión De nuestra querida madre En todas sus vocaciones En este caso De la Emperatriz De América Bueno Nosotros Hemos llegado Al final De esta franja matutina Pero siempre Esté pendiente De toda la programación De Sollapa TV Así que les recuerdo Una última vez Llamen al 2257 0005 Y ustedes Automáticamente Ya tienen una camándula Que se la vamos a entregar El martes 25 Bueno Y esto fue Alegre la mañana Que nos habla de Dios ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana!